Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este seminario anual del GEPAM en el marco de la Secretaría de Investigación de FADU UBA. En esta oportunidad vamos a estar dictando un seminario de cinco charlas en el contexto de lo que es la economía ecológica y el metabolismo urbano, con una perspectiva hacia acercarnos al desarrollo sostenible o al menos armónico en las ciudades. En ese sentido, yo voy a estar específicamente charlando y comentándoles a ustedes algunas cuestiones básicas que hacen a la economía ecológica como tal, algunos aspectos que, bueno, ya hace bastante tiempo, desde el programa de actualización en economía ecológica, que empezamos allá por el 2007 en FADU, comenzando a mostrar lo que podría ser el estado del arte de la disciplina a escala nacional e internacional y ponerle un poco en autos de lo que está sucediendo hoy en día, no para, por supuesto, en una breve charla, darles a ustedes una mirada integral de todo lo que implica la economía ecológica, pero sí dar algunos puntos, o algunos tips, o algunas cuestiones que nos parecen a nosotros que son claves, o importantes, o interesantes, teniendo una perspectiva en particular de lo que puede ser el interés, especialmente para el desarrollo urbano en general, es decir, esa perspectiva necesaria para, de alguna manera, comprender que, sin entender las relaciones ciudades o sociedad-naturaleza, ya estamos cumplimentando con todo lo necesario para comprender, como algunos desde la ecología consideran, en forma aislada esa situación. Hoy en día la cuestión es compleja, o diría muy compleja, y en ese sentido la participación de las ciudades se hace relevante. Yo tengo el gusto de dirigir actualmente el GEPAMA, que es el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, que queda ahí en el cuarto piso de Ciudad Universitaria, cuyo nombre, como ustedes pueden ver, lleva el nombre sumado, de alguna manera, bajo el paraguas de quien fuera su fundador, que es el doctor Jorge Morelo, y en ese sentido el GEPAMA trabaja en temas de economía ecológica, agroecología, ecología del paisaje, ordenamiento del territorio, y orientaciones vinculadas a este tipo de procesos, particularmente lo que sería la interfase urbano-rural, lo rural y lo natural, y de alguna forma hacia adentro del urbano, en los aspectos que tienen que ver con cuestiones ecológicas específicamente. En el marco de la charla que yo voy a estar focalizando, la vamos a separar un poco en dos partes, básicamente esas dos partes van a tener que ver con la perspectiva básica de primero, introducirlos en lo que sería la economía ecológica, o algunos aspectos básicos de la economía ecológica, luego vamos a hacer un intervalo, en el cual por supuesto, si ustedes quieren, con mucho gusto van sumando sus preguntas y sus comentarios a esto, y tenemos una segunda parte que podríamos llamar del metabolismo urbano, o de algunas relaciones de lo que sería el metabolismo urbano desde el punto de vista de la perspectiva más ecológica en ese sentido. Vamos a estar un poco, como les comentaba, charlando o tratando temas que hacen a la economía ecológica, en definitiva, cuál es su abordaje, de qué se trata, por dónde van los tiros en la economía ecológica, cómo nace esta disciplina, esa búsqueda de integración o de mirada un poco en el más allá de la situación más de coyuntura, acercando o intentando acercarse a la complejidad ambiental, algunas relaciones específicas que hacen a las vinculaciones entre los recursos naturales y las diferentes demandas sobre este tipo de recursos, recursos naturales renovables, no renovables, escenarios de ese tipo, vinculaciones también que tienen que ver con lo que decía el metabolismo social en general y el metabolismo urbano en particular, y ciertamente también hoy en día es imposible desarrollarlo lo que algunos llaman telecoupling, o cuestiones de este tipo que hacen a los flujos globales de un recurso específico entre regiones y a escala internacional. Finalmente, acercarlos a lo que está pasando vinculado con lo que conocemos claramente como los objetivos del desarrollo sostenible, 2015-2030, y como de alguna forma ya tenemos un corrimiento frente a esos objetivos en la perspectiva de algunos de los paneles en los que estoy trabajando, como el caso del IPCC o el IPES, y un último abordaje que después algunas de mis compañeras como Susana Eguía, Andrea Rodríguez, Mariana Silva, van a estar tratando sobre estas vinculaciones hacia adentro de las ciudades también, desde el punto de vista también metabólico, metabólico urbano, y de lo que llamamos también el tema del nexus, que también vamos a tener alguna charla, si la tenemos combinada, en forma presencial para los que les interesa venir hasta Ciudad Universitaria. Entonces, un poco parado en esta cuestión, para quienes son del palo, que podríamos decir de la ecología, son muy conocidos, para los colegas que vienen de otras formaciones, de otros oficios, o de otras actividades no tan conocidas, pero sí es importante tenerlos muy en cuenta dentro del paraguas que a nosotros nos interesa, que son, por ejemplo, para el caso de la región de Argentina, Jorge Morelo, que es, como decía previamente, el fundador del GEPAMA, y a su vez, primer presidente de la Sociedad Argentina de Ecología, y en Vaqueros en el año 73, y Jóbal Odum, por supuesto, junto con Eugín Odum, y por supuesto también Elizabeth Odum, de alguna forma, en términos de la construcción, de lo que para muchos de nosotros es la perspectiva de la ecología como tal. Por supuesto, hay otros autores, podemos recordar o tener en cuenta a Margalev y otros tantos, pero de alguna forma, en la perspectiva que nosotros le estamos dando, parados un poco en esta mirada de la economía ecológica, nos parece pertinente tener en cuenta esta perspectiva y estas filografías, que no son para nada obsoletas, sino que son tremendamente actuales, y a los que le sumamos una perspectiva también importante, particularmente de una mirada global y una mirada regional, que tiene que ver con algo que para nosotros también se hace muy útil de reflexionar en estas relaciones sociedad-naturaleza, como son las cuestiones de conflicto, en particular en la forma en que se utilizan los recursos, y ahí se para fuertemente la mirada de la ecología política, en la cual de alguna manera los dos íconos, si ustedes dijeran, bueno, Walter, ¿qué tengo que leer sobre estos temas? Y bueno, hay que arrancar por acá, no por otras cuestiones, porque muchas cuestiones son simplemente un revival de, y sin embargo el trabajo, digamos, de ese libro pionero de Raquel Carson, la primavera silenciosa, que dio cuenta también, de alguna forma, a lo que podríamos entender con el movimiento ambientalista a escala internacional, y por el otro lado, hay que hablar, las bienes abiertas de América Latina, y Eduardo Galeno, para poder comprender justamente lo que de alguna forma estamos hablando o estamos discutiendo bajo distintos escenarios, en la perspectiva de lo que hacemos hoy a escala internacional, en términos de cómo estamos utilizando los recursos naturales, y cómo estos recursos naturales son tomados, utilizados, intercambiados, y a través del, en general, aunque puede ser por otras vías, en general a través del sistema internacional de precios, pero que de alguna manera justamente no aprecian, o no consideran, o no tienen en cuenta, especialmente aquellos aspectos que hacen a la forma en que se utilizan, esos recursos y los impactos que, de la mano del mal uso, de estos recursos se tienen. Entonces, por un lado, Raquel Carson, imposible dejar de esos rayos su libro, La primavera silenciosa, o Silent Spring, inclusive si ustedes buscan, hay una fundación, la Fundación Raquel Carson en los Estados Unidos, que da cuenta del trabajo histórico, pionero de la doctora Carson, y lo que de alguna manera hoy se sigue insistiendo y trabajando sobre estas cuestiones, y bueno, los libros de Eduardo Galeano, y muchos de los que de alguna forma seguimos los temas de la ecología política también, en lo que podríamos derivar en nuestra propia región, es decir, toda esta escuela del pensamiento ambiental latinoamericano, de la mano de un conjunto pionero de autores como Antonio Lizalde, o Julio Carrizosa, o justamente Enrique Leff, o Víctor Manuel Toledo, o incluso este catalán reconvertido en latinoamericano, como John Martínez Salier, de alguna forma nos instruyen y nos construyen en términos de cómo tratar de comprender estos procesos de esa ecología que también termina siendo política, cuando de lo que estamos hablando es justamente sobre los recursos naturales, y lo que implica su mal uso, su mala distribución, inequitativa distribución hoy en día, o los beneficios de esa distribución como tal. Un poco yo les mencionaba a ustedes el tema de los objetivos del deseo sostenible, muy en claro, vienen a reemplazar algo que fue un fracaso, o un relativo fracaso, algunos avances subos, pero de alguna forma la humanidad no avanzó tanto, lo que fuera previamente lo que se conoció como los objetivos del milenio, y a posteriori de eso, por supuesto, en el año 2015, como bien decía, arranca, acordado por la Asamblea de las Naciones Unidas, lo que se conoce como los objetivos del desarrollo sostenible, ni que hablar, el número uno, el fin de la pobreza, el dos, el hambre cero, el tres, la salud y el bienestar. El cuarto que a nosotros en las universidades, o en las unidades de formación, nos debieran, digamos, interpelar de manera recurrente, como es una educación, pero una educación de calidad, y en todos los niveles, y para todos los sectores. No creo que humildemente, lo que estamos haciendo con estos cursos, con estos seminarios, que terminan intentando hacerse abiertos a la comunidad, y no solamente cerrados hacia algunos claustros específicos, creo que ayudan, o por lo menos nos ayudan a pensar todo, y nos hacen una crítica también, que es bienvenida, cuando ampliamos un poco el abanico de quienes estamos, y cuando también generamos esa incomodidad del otro, que puede de alguna manera venir a interpelarlo, o criticarnos, respecto a lo que estamos haciendo. La única forma de mejorar es, en calidad, al estilo de un kaizen japonés, este podría ser este, o debería ser esta perspectiva. Y dentro de esos objetivos, el que nos toca a nosotros, o el que de alguna forma también nos parece destacarles a ustedes, hoy en día tiene que ver con este número 11, que todos los objetivos deben cumplirse un poco a la par, responden a 169 subobjetivos también, y en el marco de ese número 11, alcanzar ciudades y comunidades sostenibles, después podemos discutir incluso si existe la ciudad sostenible o no, por supuesto nosotros pensamos que no, pero si existe la ciudad armónica de alguna manera, y podemos ver por qué de alguna forma hay cuestiones básicas en las sociedades humanas que no las hacen sostenibles, o que no permiten que esas sociedades sean sostenibles per se, pero sí de alguna manera en una armónica importante. Vamos allá de la discusión de los términos, fíjense que para la sociedad humana hoy en día, es muy importante alcanzar esas cuestiones, y bueno, en el marco de lo que es una ciudad y sociedades sostenibles o comunidades sostenibles, en ese mismo objetivo y entorno, se hace importante. Pero acá, cuando Naciones Unidas nos muestra los objetivos puestos de esta manera, a veces como que nos parece como que todo está mezclado, que unos son más prioritarios que los otros, y también podemos olvidarnos, podemos tener una cuestión quizás un poco más complicada, cuando no vemos claramente cuál es la base de sustentación, de lograr o para poder alcanzar este objetivo. Y bueno, y ahí un poco yo destaco un escenario de presentación que hace el Instituto de Sustentabilidad justamente de Estocolmo, liderado por Johan Rockstone, en el cual se ve un poquito distinta la cosa, y acá creo que a mí me gusta mucho más esto, lo usábamos también nosotros en nuestros viejos libros de economía ecológica, porque nos parece más que importante, es decir, acá la base que sostiene todo es la naturaleza, y ahí un poco se ve, es decir, un poco redimensionar o volver a mencionar los objetivos del desarrollo sostenible en una escala que sostiene, digamos, a la naturaleza, o que tiene a la naturaleza, y sus distintos objetivos, vinculados con el mar, con la biodiversidad, con el manejo adecuado de los suelos, pero que sostiene a la sociedad, y todos sus objetivos, como se ve claramente, y esa sociedad sostiene a la economía, con sus objetivos también, pero no al revés, y a veces acá es donde pasa la primera confusión que hay, es decir, sin naturaleza, y esto no es una cuestión de perogruyo, o una cuestión, digamos, meramente, si se quiere, ecologista en extremos, sino una cuestión racional de supervivencia para el egoísmo de la propia especie humana, no hay posibilidad de vida, y bueno, hoy estamos viéndolo, es decir, estamos empezando a sentir los primeros impactos, diría yo, los primeros impactos, diría yo, de los escenarios de cambio climático, y de cambio ambiental global, y fíjense, digamos, el desparajuste que se hace en la economía, y en la sociedad, donde esto llega, inundaciones, sequías, incendios, que no dan abasto a los recursos de la tecnología, o de la mejor ciencia y tecnología humana, para poder enfrentarlo, y creo que ahí hay un aviso un poco triste, porque por supuesto hay mucha gente sufriendo, padeciendo estas cosas, pero también una advertencia que quizá, nos haga empezar a pensar un poco más, y a poner en valor, digamos, estas cuestiones de la naturaleza como tal, ¿no? Teniendo en cuenta esto, de esa base de sustentación de la naturaleza, esto es un poco lo que nosotros ya hablábamos, ustedes van a recibir una plantilla, por si les interesa el acceso al Google Drive, o a un Google Drive, para poder bajar alguno de los libros o materiales, ellos nos confirman si les interesa, hacemos ese trabajo también, para sumárselo y compartirlo, este es un libro que ahora de alguna manera estoy actualizando, no reeditando, sino reactualizando, van a salir un poco algunos libros vinculados a los temas económicos, y se ve claramente como la naturaleza es la base de sustentación de, primero, de la economía que se sostiene de la naturaleza, es decir, la estación de recursos o transformación, una economía que se basa, digamos, en esa transformación vinculada con la producción, una economía real que usa la producción y que también sostiene lo que podríamos entender como una economía de servicios, y fíjense que la economía financiera la separé un poco de esta torta diagramada hace años, y justamente porque es la única que no se ancla en nada físico, y lo vamos a ver un poco también de costelete, pero también vamos a estar discutiendo o entendiendo el hecho de poder entender cómo la economía financiera pudo primar y puede primar tanto por encima de todo lo demás cuando no está anclado en ningún activo físico. Recuerden en el 2008 la crisis del Lehman Brothers como, digamos, se pegaron un susto bárbaro y enseguida muchos de los grupos accionarios fueron a anclarse en activos en recursos naturales, entre ellos los recursos naturales los que se anclaron fueron y tuvieron mucho que ver con los activos alimentarios, es decir, mucha del capital financiero fluyó rápidamente hacia los sistemas de producción de alimentos, hoy un poco estamos teniendo una lógica parecida con flujo de capital hacia eso y hacia los sistemas energéticos también, donde se ve digamos muy buenos negocios, pero un poco los tipos están viendo esta cuestión. Ahora, la economía financiera como tal es como dicen un billete de un dólar in God we trust arreglate con Dios, es decir, de alguna manera está separada y yo creo que así la tenemos que ver, podemos discutirlo también, pero separada de todo lo demás, lo demás sí se sostiene con, pero lo otro es, bueno, en Dios confía, entonces de alguna forma un poco empezar a entender ese proceso, un proceso que no nos tiene que hacer olvidar que para cualquier esfuerzo de transformación como lo decía de alguna forma uno de los fundadores de la economía ecológica aunque no lo llamaba así en su momento sino francamente lo llamaba bioeconomía que no tiene nada que ver con la perspectiva de la bioeconomía que hoy en día se está promoviendo pero esta frase que ustedes ya han leído en la presentación no existe tal cosa como eso de una comida gratis y acá lo que te está diciendo es claramente que en la economía los números siempre cierran es decir siempre cierran en un balance de ganancias y pérdidas en la ecología los números nunca cierran porque no se llevan en dólares sino que se llevan en términos de materia y energía y en estos términos siempre hay un déficit y esto se vincula nos referenciaría al libro directamente a ese y a otro más que también les vamos a facilitar si quisieran que tiene que ver un poco con estos flujos de materiales y energía y por el otro lado de alguna forma en estos déficits que se producen también muy vinculado muy relacionado directamente con la primera y con la segunda ley de la termodinámica y parado en esto también empezar a comprender otro proceso nosotros hoy para muchos ya está confirmado para otros está en discusión los geólogos que viven digamos trabajando en estos temas de eras geológicas siguen hablando del Orocenos en el 2023 recién se van a a reunir en una convención mundial y discutirán si estamos en el antropoceno o no pero del punto de vista de la discusión de las formas en que estamos utilizando los recursos naturales y del papel que le ha cabido a la tecnología en general creo que sí podemos reconocer que estamos en un periodo en el cual tenemos el enorme poder científico tecnológico de transformar los recursos naturales y de generar cambios cambios antropocéntricos en la propia naturaleza que nos lleven a identificar este periodo como el antropoceno quien más ha utilizado este nombre no es el único no es el primero pero sí que ha sido el más mediático de alguna manera que lo ha promovido ha sido Johan Rockström y su equipo y desde también Naciones Unidas se menciona de forma recurrente esta cuestión del antropoceno después cada uno le pone el poceno que quiera pero de alguna manera esto es una cuestión bastante interesante de comprender donde el peso de la actividad humana realmente ha sido muy muy fuerte o es muy fuerte y su impacto también es muy muy poderoso a escala planetaria es decir estamos pasando de un periodo en el cual no usábamos el planeta o todos los recursos del planeta o de alguna manera estábamos compartiendo recursos con otras con otras especies del planeta cuando hoy en día de ese plato planetario disponible de recursos renovables y no renovables nosotros no estamos llevando digamos una parte importante es decir una parte que que se hace relevante en términos de la forma en que lo estamos utilizando entonces a este periodo en particular se le llama antropoceno y claramente digamos hay una cuestión también importante a considerar en la cual una de las cosas que más impacto está generando son las formas de pensión o las formas de transformación de ese sistema naturaleza hacia la sociedad por un lado que genera impactos y por el otro lado algo también importantísimo es decir que tiene que ver con los patrones de consumo de esa sociedad lo que en el IPCC incluso se en este en este sexto reporte en el en el documento sobre mitigación se empieza a hablar de comportamiento del consumidor cosa que es interesante es decir antes esto no se tenía muy visto y hoy en día empezamos a entender que si no hay un comportamiento más estable de ese consumidor la cuestión se hace mucho más problemática si las pautas de consumo o si sus patrones de consumo no cambian se hace más que problemática hoy en día está muy digamos en tela de juicio la producción de carne a nivel mundial pero por el otro lado también tenemos aquí estamos en el tema de agroecología que nos dicen bueno si los sistemas cárnicos o de la de la producción de carne industrial hoy en día son insostenibles por si lo asumimos pero yo diría y donde está cobosta en el campo para hacerla muy a la criolla y esto es una cuestión importante es decir la culpa no es de los animales sino de la forma en que se producen esos animales y de la integración de los animales en el marco de una sociedad o de una naturaleza que es utilizada por una sociedad también es decir si nosotros vamos hacia un patrón de consumo carnívoro a lo que podríamos sumar un patrón de consumo energívoro vamos hacia un escenario realmente muy fuerte un escenario insostenible en el papel del mediano y ni que hablar del largo plazo y muchísimo de esto muchísimo de esto tiene una relación directa con el cambio climático y con el cambio ambiental global entonces de por sí esa crítica hacia los patrones de consumo y las formas en que se está consumiendo se hace interesante para los investigadores y desafiante para los decisores de política pública ni que hablar para las sociedades digamos que algunas quieren cambiar y otras no tanto y acá esta limitación es un poco Kenneth Bolin justamente lo dice claramente no es decir este aquel que crea de alguna manera en el crecimiento indefinido de la economía tiene dos opciones o está loco o es economista y un poco lo habla claramente en términos de los límites que tenemos en la forma en que estamos utilizando los recursos y particularmente su explotación y esto se vio muy claro en el 69 porque fue la primera vez en que nos vimos digamos como especie como humanidad desde afuera de la tierra y ahí se vio claramente digamos cuáles son los límites de esa tierra que no entra ni sale nada prácticamente en términos digamos por supuesto entran algunos materiales pero de cuantía menor y salen también de la misma forma pero imperceptible digamos la discusión del gran número global pero empezamos a entender digamos un proceso que no deja de ser un proceso importante Kenneth Baldwin uno de los autores pioneros de la economía ecológica tenganla en cuenta bibliografía como para poder ir analizando estas cuestiones y justamente cuando vemos estas cuestiones de los límites como tal yo lo trato mucho con mis alumnos en los cursos para poder tener esta mirada también global sobre la forma en que estamos utilizando digamos los recursos a escala planetario empezamos a ver digamos algunas cuestiones que se hacen cruciales ¿no? cuestiones importantes como bueno la carga de aerosol de la atmósfera algo que de alguna forma hoy en día podríamos decir está más o menos regulado la forma en que estamos utilizando el agua dulce global pero no también quizá algo que quizá les pueda resultar novedoso a algunos de ustedes como el tema de la cascada de nitrógeno o la cascada de fósforo o la acidificación de los océanos ni que hablar de la pérdida de biodiversidad o los escenarios de cambio climático que estamos enfrentando o algo que quizá todavía se ve como que todavía podemos seguir avanzando en términos de su explotación como el cambio del suelo este es un documento que publicó Nature que se llama Safe Operating Space for Humankind y en ese documento que también ustedes pueden ver en Netflix hay una muy buena película que se llama Breaking Boundaries justamente con Johan Rockström en la presentación justamente muy mediático es el objetivo de esto es tratar de llevar a la humanidad a comprender cuáles son sus límites y cómo de alguna manera estamos superando esos límites y han reventado de alguna manera algunos de esos termómetros y la pérdida de biodiversidad uno puede decir bueno y a mí qué yo vivo en las ciudades a mí no me importa tanto sí pero soy yo de alguna manera quien más se está presionando sobre los recursos porque soy yo quien más está demandando madera está demandando energía está demandando bienes en particular que provienen desde la afuera de la ciudad ¿por qué digo esto? porque una ciudad ocupa el 2.5% a escala planetaria de todos los escenarios de tierra que conocemos hoy en el planeta 2.5 de los 14.500 millones de hectáreas que hay disponibles es nada ahora bien esto es como la gran cúpula de los Simpsons lo que sigue en el dibujito es decir no es solamente salirse de ahí es la huella que esa ciudad genera sobre todo además bueno acá es un poco lo mismo empezar a entender ese proceso como nosotros amenazamos a la otra especie muy vinculado también este asunto con el cambio de uso del suelo en particular son cuestiones que parecen no tan relacionadas pero que de por sí están tremendamente relacionadas la cascada de nitrógeno en términos de la demanda de algunos productos en particular esa transformación que estamos teniendo hoy en la producción sosquera el paso de la producción de proteína vegetal que va a ser reconvertida para convertirse en proteína animal el paso de alimento vegetal que va a ser reconvertido para producir proteína animal sea soja sea maíz de un lado hacia el otro se hace muy muy importante y luego empieza a generar lo que entendemos como esto que estoy mencionando de cascada de nitrógeno y también de cascada de fósforo hoy en día todo eso muy vinculado con nuestro sistema alimentario como tal cosa que no es una cuestión menor no es una cuestión como para que uno deje de lado y no tenga en cuenta sino todo digamos al revés es algo importante y el cambio climático nos tiene ahí cuando se hizo este dibujito estábamos hablando de prácticamente más de 10 años atrás y todavía pensamos que íbamos a lograr estar por debajo de 1.5 grados de temperatura en términos de la tendencia al calentamiento global hoy sabemos que eso es muy posible que se supere si ese número se supera ustedes ya vieron cómo se disparan o seguramente pueden consultar los tres reportes del IPCC particularmente el reporte 1 marca claramente cómo se disparan los impactos en términos de pasar de 1.5 a 2 grados a 3 grados ni que hablar a 2 a 4 grados de temperatura entonces un poco vean yo ya estaría poniendo también voy a tener que cambiar el dibujito de por sí hacia otro más actualizado donde ese termómetro ya está pasado de rosca y hay algunos escenarios también que empiezan a ver otra variable importante que es el cambio de uso del suelo el cambio de uso del suelo parece todavía que hubiera disponible suficiente cantidad de tierra a escala planetaria y esto no es así es decir no hay tanta tierra disponible hoy o por lo menos ni que hablar de la tierra de calidad hoy lo estamos viviendo lo estamos viendo si tuviéramos más tiempo de charlar donde están los 7 grandes suelos en el planeta está bueno digamos lo que sería el conbel norteamericano la pampa argentina o la planilla chaco-pampeana argentina los suelos ucranianos rusos hoy en guerra es decir no es una disputa menor sobre los mejores suelos del mundo una luna en China muy degradada allá pero digamos con suelos ricos una luna también en Sudáfrica otra un poquitito en Australia y otra en Nueva Zelanda no mucho más de esos molizoles que de alguna manera muchos se estarán cansados de escucharme hablar de eso pero de alguna forma habría que tener mucho más en cuenta y no se tiene en cuenta no hay mucho esa tierra disponible comparativamente con toda la calidad de tierra que hay pues un poco recordando lo que Jorge Morelo decía él hablaba de geofagia geofagia ustedes lo buscan en el diccionario cuando lo tienen en cuenta a los chicos particularmente comer tierra pero acá digamos la simbología de la palabra nos está indicando otra cosa muy clara es decir cómo avanzamos de alguna manera en ese proceso de geofagia en un proceso de cambio de uso del suelo de cambio de uso del espacio de una manera muy intensa y ese cambio de uso del suelo hoy nos está llevando a lo que tienen ustedes ahí que antes era digamos un bosque y hoy en día termina siendo una pampa esta no es la pampa esta es el norte de la Argentina esta es la zona de las rajitas ruta 34 ruta 5 totalmente transformada hoy todo esto está volándose es decir directamente lisa y llanamente ya no da ni para ni para soja hoy todo esto está volándose y junto con esa voladura se vuela digamos la parte más más liviana del suelo y queda digamos la granulomotría más pesada entonces creo que ahí hay alguna cuestión importante empezando a considerar digamos los efectos de ese cambio de uso del suelo que en su momento lo llamábamos claramente ese avance de lo urbano sobre lo rural que sucedió de alguna forma históricamente tenemos en cuenta las ciudades como de alguna forma nacen como tal cerca de los valles cerca de los espacios más ricos y por el otro lado tenemos también la cuestión básica de lo rural sobre lo natural es decir hay dos componentes importantes ahí lo urbano sobre lo rural lo rural sobre lo natural y ahora podríamos decir en algunos casos donde pudiera ocupiera la cuestión de lo urbano sobre lo natural y otra cosa más empieza a pasar ahora que antes no sucedía el avance de lo rural sobre lo urbano que es una cuestión interesante a tener en cuenta particularmente para los pueblos y ciudades rodeados de escenarios productivos escenarios agropecuarios con una alta carga de químicos y ahí un poco no solamente eso sucede en la Argentina sino en los grandes en los grandes países productores que apuntan mucho más hacia la exportación y la comercialización de granos y tienen quizá menos en cuenta las externalidades o los costos como nosotros le llamo los costos ambientales o los costos socioambientales como nosotros le llamamos en economía ecológica como tal entonces ese escenario también empezar a considerarlo dentro de esta cuestión y en eso preguntarnos bueno qué es esto de la economía ecológica qué es una economía pintada de verde es una economía que nos acerca a nosotros hacia otro escenario de análisis con una perspectiva totalmente diferente o totalmente novedosa en definitiva la economía ecológica según algunos autores por ejemplo Naredo que de alguna forma es uno de los autores principales de todo de todo esto por lo menos de habla hispana Naredo la define como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad entendido esto como un proceso de Asia la sustentabilidad nosotros lo hemos analizado en otros libros también que también ustedes van a recibir un poquito más actualizado los orígenes de la economía ecológica se remontan allá por los años 80 a medida de los años 80 87 88 en reuniones en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego una primera reunión de la sociedad internacional ahí se ven algunos autores muy conocidos por nosotros muy leídos por nosotros Silvio Fontó súper jovencito Kenneth Boldin Robert Costanza o los autores que ustedes pueden ver abajo allí que yo puse una lista rápida para que tengan una referencia de cuáles son los autores iniciáticos como para poder meterse digamos en las bases académicas teóricas de todo esto Regan Podolicki Jedes Soddy Daily Cap Es decir gente que viene de la química gente que viene de la física gente que viene de la ecología gente que viene de la economía es decir hay un conjunto es decir no para ser economía ecológica hay que ser economista creo que todo lo contrario creo que todo lo contrario incluso creo que un poco en la forma en que nosotros estamos discutiendo esos temas creo que la economía ecológica nació con un mal nombre porque de alguna forma todo el mundo interpreta qué es economía como tal y lo que trata de ser es como Naredo lo dice claramente una ciencia una disciplina que nos acerque a la gestión de la sustentabilidad como tal hay una sociedad internacional de economía ecológica que es la International Society for Ecológical Economics hay una sociedad argentina-uruguaya de economía ecológica que cumple ha cumplido recientemente esto lo ven en la última revista Fronteras del GEPAMA los que quieran revistas pueden ir por FADU pueden pasar por nuestra oficina a retirar un ejemplar impreso si lo necesitan para sus unidades de investigación o de trabajo esa sociedad como les decía es la ASAWE fundada por Morello y otros más hace más de 20 años bueno es una sociedad que recurrentemente va haciendo sus reuniones científicas desde una primera que hicimos justamente ahí cuando estábamos en el centro de estudios avanzados ahí sobre la calle Uriburo de la capital federal un poco la página web de la sociedad internacional uno puede hay sociedades fuertes en la región la sociedad brasileña es una de ellas que no ha decaído nunca en su avance en la formación en el tema de la economía ecológica hay sociedades más nuevas como la sociedad mesoamericana la sociedad andina de economía ecológica la mencionada argentina uruguaya de economía ecológica es decir la región está creciendo en algunos temas más en otros temas menos de la economía ecológica como tal sirviendo a otros nutriendo digamos con información comparativa sobre esta cuestión y una cuestión que ataca básicamente la economía ecológica tiene que ver con los consumos y con los consumos energéticos que se van teniendo en el marco de una determinada sociedad y en ese sentido bueno tenemos un ejemplo claro nosotros hablamos mucho de consumo endosomático ese consumo endosomático que tiene que bueno una persona puede estar consumiendo entre 2000 a 3000 kilocalorías por día y por persona no mucho más sino por supuesto engrosaríamos muchísimo y si siguiéramos consumiendo terminaríamos explotando biológicamente dicho esto pero eso es el consumo endosomático que bueno es bastante similar para quien vive en una región u otra no podemos superarlo mucho más en espacios urbanos o en espacios rurales debería ser lo mismo que nos diferencia el consumo exosomático el consumo exosomático que es aquel que de alguna forma nos tiene a nosotros consumiendo cada vez más cada vez más materiales y se consuman exosomático que nos lleva digamos al uso de la calefacción de la refrigeración de toda fuente energética no renovable como sucede digamos en muchas dos ciudades y ni que hablar de los viajes o como le pasa mucho a economía ecológica de los viajes de un lado al otro del mundo en la cual digamos un consumo en avión nos termina llevando un montón de material hoy bajamos mucho eso hoy creo que de la mano de la tecnología hemos avanzado hemos mejorado también hemos tenido incluso con Naciones Unidas estamos teniendo reuniones globales mundiales de 6-7 días comunicados continuamente por vía remota es fantástico se ahorra muchísimo la integración la interacción es potente no tan útil como la humana por supuesto pero por lo menos se puede ir pensando estas cuestiones congresos reuniones o lo que fuera no tan necesario en términos de gasto lo mismo pasa con la empresa lo mismo pasa digamos con las sociedades donde no está bien viajar tanto gastar tanta energía cuando en realidad esa energía realmente le está costando no solo a la sociedad sino a la naturaleza al producirle mucho y acá está esta cuestión también es decir cómo se invierte y cómo se utiliza esto es un slide que yo usaba acabo de ver ayer antes de ayer creo que un grupo de agricultura regenerativa ayer no digamos prácticamente este mismo quizás sin saberlo seguramente de cómo producir un huevo y cuando uno ve en este balance que a mí me gusta mucho reflexionar sobre esto quizás en las charlas en los cursos es decir porque tenemos ahí dos alternativas una alternativa uno en la cual tenemos empresas fábricas que producen materiales alimenticios energía fertilizantes agroquímicos para producir el grano que termina alimentando a una gallina que está sentada que pone un huevo que va al mercado y por el otro lado una alternativa dos mucho más funcional o mucho más relacionada con una gallina que anda si se quiere caminando por ahí que también produce un huevo que va al mercado y las preguntas que uno puede hacer es bueno cuál de los dos huevos consumiría uno primera pregunta la segunda pregunta que uno puede hacer es bueno cuánta energía me lleva uno y cuánta energía me lleva el otro y uno puede hacer la relación de energía que entra con respecto a la energía que sale y verá cuál es más eficiente en términos del uso de la energía invertida y la energía cosechada en el producto esto lo puede llevar y se puede llevar para cualquier tipo de ejemplo muy muy interesante y alguno me agregará también la componente social y me diría no pero en la primera alternativa respecto a la otra tengo más trabajo y no sé hoy en día tendríamos que ver digamos cómo de la mano del cambio tecnológico el trabajo humano es reemplazado por máquinas y cómo eso de alguna forma sigue produciendo ese huevo que termina yendo al mercado y quizás la cuarta situación sea más o menos clara en el sentido de decir sí sí pero el huevo uno me llega más barato porque voy a comprar el otro bueno montones de cuestiones que hacen a que bueno a quien le interese pueda seguir reflexionando sobre básicamente esta imagen y cómo esta imagen de alguna forma nos la lleva digamos a tratar de comprender parte de ese escenario y un poco definiendo digamos a la economía ecológica como tal como lo decía Naredo la ciencia o la disciplina de la gestión de la sustentabilidad promueve o se promueve como un nuevo enfoque sobre las interrelaciones dinámicas entre los sistemas económicos y el conjunto total del sistema físico y biofísico agrega varias cosas que son muy importantes también no es decir que no son un tema menor es decir que hacen a la discusión de la equidad la distribución la ética y los procesos culturales un elemento central para la comprensión de los problemas de la sustentabilidad y creo que hay alguna cuestión importante entre lo que podría ser esta discusión muy general de transformación de recursos vía el sistema capitalista u otro sistema que no sé cuál sería pero de alguna forma un poco más cooperativo en lugar de competitivo respecto a la forma en que se están utilizando básicamente los recursos naturales y ya lo decía en los 70 William Kapp es decir la destrucción ambiental y la creciente escasez de los recursos por fin han hecho tomar conciencia de la situación que la producción la asignación la elección de los insumos y su colocación no están ocurriendo en sistemas cerrados o semi cerrados que la ciencia económica ha usado tradicionalmente como sus modelos teóricos sino que para explicar esos procesos económicos esta cuestión básicamente hay que considerarla detrás de sistemas abiertos y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando ustedes toman un libro de economía y en la primera parte el primer capítulo el segundo capítulo se le habla justamente de oferta y demanda y de esas interacciones que hay de cómo funciona el circuito económico parece que entraran y salieran cosas de la nada y visto como tal parece que todo eso cierra de forma perfecta y en rigor de verdad ese circuito económico funciona porque entra energía de un tipo y sale energía de otro tipo transformada lo que les decía al principio de la primera y segunda ley de la termodinámica y volver a utilizar esa energía no es una cuestión menor porque nos costaría y nos cuesta muchísimo entonces hay varias o muchas componentes vinculadas con esto que nos lleva primero a empezar a pensar ojo que los sistemas no son cerrados no funcionan perfectamente no existen de forma circular sin tener impactos como algunos están hoy día hablando sino que hay algo que entra se transforma y sale de otra manera y ese algo es materiales transformados y salen de otra manera o energía que sirve para mover algo y sale de otra manera entonces esta cuestión no es un tema menor porque es importante que se empiece a pensar esta crítica que hace la economía ecológica de la perspectiva de la economía convencional sea cual fuera es decir si empezamos a entender y analizar los límites no es solamente poniéndole precio a esas cuestiones sino que hay que empezar a entender los límites que tienen que ver con la dimensión biofísica y con el escenario temporal también por eso un poco ahí decimos la economía ecológica y la ecología productiva les viene a llamar la tensión sobre los ritmos de tiempos diferentes entre aquella dimensión económica y la dimensión biogeoquímica y considera imperiosa la necesidad de frenar y disminuir el traslujo de energía y materiales promovidos por el actual sistema económico y ciertos modelos de desarrollo con pautas de consumo que son irracionales e irresponsables voy a tomar un poquito y a esto justamente hablando de las cuestiones de irresponsabilidad este diagrama fue publicado en la revista Newsweek me lo facilitó Silvio contó justamente en una charla en el marco de una reflexión vinculada con el tema de otras cuestiones que entran también dentro del sistema social y que generan impactos es decir impactos que tienen que ver con por un lado las soluciones y esto es una crítica que la economía ecológica hace es decir las soluciones desde lo tecnológico que a veces nos resuelven problemas por ejemplo las comunicaciones pero por el otro lado empiezan a aparecer digamos otro tipo de impactos que hacen o que tienen que ver con la cuestión básica de preguntarnos entre nosotros si habrá algún problema vincular con la salud mucho tiene que ver con esto por ejemplo con el uso de los celulares por ejemplo o el uso de tecnología 5G o el uso de la biotecnología para muchos malos para otros buenos el uso de la nanotecnología para muchos malos para otros buenos el uso de los transgénicos para muchos malos para otros no el uso de los transgénicos en las plantas una cuestión fenómeno todos en contra el uso de los transgénicos en los animales fenómeno todos en contra el uso de los transgénicos en las vacunas humanas contra el COVID necesitan fenómenos es decir y a pesar de que de alguna manera las discusiones tecnológicas pasan un poco por lo mismo un poco lo mismo que es lo mismo es testear darse tiempo para ver digamos los impactos y no ser corrido por la economía como sucede digamos como ha sucedido en la discusión de los cultivos transgénicos y quizás darse ese tiempo para ver de permitir avanzar o rechazar digamos ciertas hipótesis de hoy día hasta hoy día no con validad no con validad mientras que por el otro lado fíjense lo que la cantidad de casilleros que ganó en este juego de la OCA biológica la industria biotecnológica en lo que tiene que ver con los temas de las vacunas y la aceleración ni que hablar con las vacunas para discutir el tema del COVID cosas que realmente debería pensarse a la luz de la ciencia postnormal como bien lo plantea y claramente lo ha planteado Silvio Fontobo porque por un lado y esto también lo viene a traer a cuento y a discusión la economía ecológica por un lado tenemos un fuerte sesgo en apoyarnos en el desarrollo tecnológico científico tecnológico y cierto nivel de confianza en la ciencia detrás de esto pero por el otro lado tenemos todo el derecho del mundo a analizar digamos lo que algunos autores por ejemplo Guillermo Guías un investigador perseguido en la época de de los transgénicos la más dura la que nadie hablaba y eran pocos los que hablaban perseguido cerrado su laboratorio con un ataque de mi plegia por el disgusto fallecido Guillermo hace relativamente pocos años pero él crea un concepto que es el de tecnopatogenia con todos los títulos nobiliarios habido y por haber doctor postdoctor doctor en Alemania en otros países europeos es decir con una formación muy sólida vinculada con muchos de estos procesos de distintos efectos trabajó mucho con micotoxinas en el caso de maíz y este desarrollo conceptual de las tecnopatogenias es decir cuando aparece un desarrollo tecnológico que bueno uno dice eureka y otro no dice tanto eureka sino que un poco le viene a escupir el asado y de alguna forma a tratar de que se entienda de que no todo es tan así sino que hay que empezar a ver algunas cuestiones importantes relacionadas quizá con impacto en el mediano o en el largo plazo y ahí aparece de vuelta este concepto que les recomiendo que puedan entrar a ver hay un libro muy muy interesante muy útil a la luz de los trabajos de la economía ecológica que llame epistemología política ciencia con la gente Jeremy Ravitz y Silvio Fontaguis que les va a ayudar también está en el libro de economía ecológica nuestro pero por supuesto el libro de Silvio es mucho mejor y ustedes pueden ahí hurgar en por qué se está reflexionando sobre sobre estas cuestiones tan especiales tan particulares y creo que ahí hay una una cuestión que se hace fuerte que se hace importante en el sentido básico de de entender los efectos de estas tecnopatogenias y quizá desacelerar un poco es decir quizá empezar a ayudarnos a pensar bueno cuáles son los impactos cuáles son las externalidades como vamos a ver vinculada con esto en lugar de decir eureka ni bien nos aparezca digamos un nuevo desarrollo o un aporte nuevo de la ciencia sin ver lo que otros llamamos el efecto Titanic podemos estar navegando sobre un mar de dólares con un montón de recursos obtenidos del nuevo desarrollo tecnológico y no estar viendo quizás lo que puede estar sucediendo o que puede llegar a suceder en el escenario de mediano plazo a pesar de pensar que tenemos todas las variables atadas es decir acá hay una cuestión importante como para para considerar otra cosa que que nos mete digamos a discutir la economía ecológica pasa por el concepto de inconmensurabilidad es decir y ese concepto de inconmensurabilidad de valores nos lleva un poco a lo que de alguna manera se ha dicho desde los poemas también es decir todo necio confunde valor y precio es decir cuánto vale un obra de arte cuánto vale un gol es decir para algunos mucho para otros no tanto pero cuánto vale un jugador de fútbol cuánto vale una cultura es decir no se puede medir estas cosas desde la perspectiva de la economía convencional ni mucho menos sino que hay un montón de cuestiones que son realmente inconmensurables es decir son imposibles de medir desde el punto de vista como llamamos en la eco eco crematístico o desde el punto de vista monetario como tal no es decir creo que que por ahí hay una cuestión que se hace importante de considerar otra cosa que que hace la la economía ecológica es poner en valor las externalidades y esas externalidades después inclusive nosotros discutimos si vamos a usar un método u otro en función de si esas externalidades son reversibles o son irreversibles y tenemos también instrumentos de regulación directa o indirecta que usamos bastante en economía ecológica pero una externalidad se puede entender como un costo social o ambiental no incluido dentro de la ecuación de costos de una compañía de una persona o de un país o de una región ahí tenemos un montón de chimeneos por ejemplo que están tirando humo pero también externalidades son lo que está sucediendo hoy en día con los campos que se están incendiando digamos en la zona mesopotámica y que bueno están llegando a ciudades como Rosario todas las ciudades que están a la vera del río y todas digamos hasta la ciudad de Buenos Aires o ni que hablar del lado uruguayo que lo estamos bañando de humo y eso son externalidades externalidades que prácticamente quien la genera nos hace cargo de eso primera cuestión una externalidad es un costo no incluido dentro de la ecuación de costos de quien está trabajando en eso entonces esto es importante porque una de las primeras cosas que se promueve que se busca en el coesco es internalizar las externalidades y a su vez las externalidades se pueden producir a nivel macro es decir a nivel global es decir el tema del cambio climático en términos de emisiones justamente habla de eso es decir quien se hace cargo de estas emisiones para los Estados Unidos es una mirada para la India es otra unos quieren medir por país otros quieren medir por cápita entonces por cápita para la India es prácticamente nada por país es mucho y viceversa pero en definitiva lo que termina sucediendo es que estas externalidades como tal no son asumidos por quien las produce insisto una externalidad es un costo no incluido dentro de la ecuación de costos costo total igual a costo fijo más costo variable más costo de la externalidad en este caso no es incluido es lo que a nosotros también después en otros documentos hablamos de invisibles también o de intangibles ambientales que había que tener en cuenta pero en esa perspectiva de externalidades ahí ustedes tienen simplemente una página web donde se explica un poco el concepto de externalidad en 10 minutos pero básicamente es un poco lo que yo le estoy comentando a ustedes y de ahí salen un poco dos discusiones que nosotros usamos que es muy utilizado también por la economía ambiental y por la economía de los recursos naturales dos disciplinas que podríamos considerar no en paralelo algunas toman algunas cosas de la economía ecológica la economía ecológica toma algunas cosas de la economía ambiental como este tema de las externalidades y de la economía de los recursos naturales pero lo que nos diferencia un poco en economía ecológica es que muchas veces estas externalidades nosotros no le ponemos precio a todas porque hay externalidades que son producidas y que no pueden ser resarcidas con dinero es decir el daño generado por la explosión de una planta nuclear no es una externalidad es decir además de ser un desastre es un daño importante el daño generado por la devastación del ambiente no es una externalidad es decir no se puede resarcir o recuperar ese ambiente de forma fácil ni económica ni social ni naturalmente entonces bueno un poco empezamos a resignificar parte de estas cuestiones varias de las cuestiones un poco como lo decía genera esa economía utiliza recursos los recicla de alguna forma genera esos desechos termina siendo digamos aprovechado o no parte parte de ese desecho puede ser aprovechado de vuelta en un proceso de reciclado que no está mal pero que no no resuelve la cuestión de los elevados consumos que se tienen y ahí un poco tenemos lo que yo les mencionaba sobre el tema del circuito económico y su flujo unidireccional es decir para la economía convencional es esto para la economía ecológica hay una fuente de energía que está acá que es el sol que hace entrar energía dentro del sistema hay una fuente de materiales que es la naturaleza que hace entrar materiales dentro del sistema algunos valorados otros no por supuesto tenemos un mercado de bienes y servicios un mercado de factores de producción la familia la empresa de lo convencional circula eso por ahí pero a diferencia de la perspectiva de la economía convencional por acá entra una fuente de energía hace circular todo esto y por acá sale una energía de otra calidad es como si fuera que entrara agua dentro de una noria y la hace circular a esa noria o a ese rotor entra agua por acá y sale agua por acá agua más fría por acá agua más caliente por acá energía de un tipo por acá energía de otro tipo por acá y ahí tenemos lo que se entiende desde la economía ecológica como un flujo unidireccional esto es muy muy importante para nosotros marcarlo porque no es un perpetuo móvil como se considera la perspectiva convencional de la economía sino que es un flujo insisto unidireccional y cuando nosotros volviendo a la externalidad cuando nosotros hablamos de alguna de esas externalidades tenemos algunas discusiones que son interesantes entre ellas lo que se conoce como la la negociación cuasiana o el teorema de Kouz el teorema de Kouz justamente lo usamos lo usamos bastante cuando en realidad el daño el daño ambiental es reversible un aroma que puede ser digamos tratado sin afectar a la población un efecto auditivo que se puede reducir digamos colocando digamos algún filtro control una emisión que puede ser tratada también y disminuido digamos el impacto en definitiva la negociación cuasiana o el teorema de Kouz que ganó el premio Nobel en los 60 de alguna forma nos sirve como para resolver la cuestión desde el punto de vista de una negociación entre dos actores claramente identificados con un daño ambiental que es reversible con una identificación de ese daño en términos de costo digamos como uno puede revertirlo o volver a tratarlo es decir sin perder nada en el medio y esa discusión de alguna forma lo podríamos entender como que es la base teórica de lo que es la economía ambiental o la economía de los recursos naturales el tema que insisto con la diferencia es que los economistas ambientales le ponen precio a todo y los economistas ecológicos no los economistas ambientales le ponen precio hasta la vida de una especie los economistas ecológicos se cuestionan y dicen bueno acá no podemos discutir el precio de una especie o cuánto vale que una especie desaparezca si nosotros jugamos en las charlas en los cursos con respecto por ejemplo al virus de la viruela fíjense hoy en día es decir el virus de la viruela aparentemente fue erradicado en la faz de la tierra hoy en día parece que ese material es increíble porque esto yo lo planteo como una hipótesis teórica imposible de existir y hoy en día lo estamos teniendo digamos a la vuelta de la esquina con la necesidad de ese material genético o de ese ADN para enfrentar aparentemente nuevos virus que salen de la naturaleza bueno un poco acá está esta diferencia en la economía ambiental tenemos esta cuestión donde todo se le pone precio en la economía ecológica no a todos se le pone precio ok existe lo que les decía o lo que les mencionaba sobre la inconmensurabilidad de valores ahí un poco tiene la página web también donde se puede encontrar la charla o el análisis de la discusión de COUS como tal una discusión vinculada con lo de COUS es la aplicación de un impuesto para evitar o para resarcir se dio un daño ambiental es decir eso se conoce como impuesto pigubiano o la aplicación del impuesto de pigú como tal esa aplicación del impuesto pigubiano también nos es muy interesante es útil para regular algunas cosas sí yo le meto un impuesto importante pero no un impuesto para recaudar sino un impuesto para regular el uso de un determinado recurso eso tiene que entenderse es decir no es un impuesto para hacer más dinero sino es un impuesto para proteger al sistema y manejarlo administrarlo gestionarlo de una mejor manera mucho de esto hablamos cuando hablamos en el marco de la discusión de las retenciones es decir para nosotros es útil desde el punto de vista del manejo de la gestión ambiental la aplicación de una retención que se puede entender como retenciones ambientales que lo que generen es justipreciar el valor real de la naturaleza como tal y ahí aplicar un impuesto para que no se incida negativamente sobre el uso de ese recurso por caso estamos hablando en esta situación del suelo o podemos estar hablando de algo que tenga que ver con la explotación de un recurso genético o una emisión de un gas este que pueda afectar digamos a terceros y el tipo de cuestiones es decir externalidades que se internalizan dentro del sistema como tal a nivel local y eventualmente si fueran impuestos internacionales por ejemplo los red o impuestos a las emisiones de gases vinculados al carbón o de efecto invernadero como hoy día se tiene por ahí es decir bueno podríamos hablar de lo que se llama como la internacionalización de la internalización de las externalidades es decir meter estos costos dentro de los costos que tiene la empresa y una cosa que va a pasar que también un poco se ve si ustedes después tienen tiempo de mirar el slide con más detenimiento lo van a percibir es decir una cosa que sucede es que yo tiro la producción hacia atrás quizá no necesariamente tanto podría ser un ajuste también respecto de la primera unidad de aplicación del impuesto en el cual digamos el daño ambiental es prácticamente nulo hasta un daño aceptable por el ambiente irreversible pero de por sí quiero la producción hacia atrás esto podría pensarse también por ejemplo para la discusión de la soja en la región pampeana o en la región esta pampeana o cuánto le costó cuando ustedes vieron la foto que les mostré del norte argentino cuánto le costó al norte argentino el costo en deforestar como hicieron a lo pavote porque la soja la tenían digamos un valor altísimo cuando la soja les bajó a la mitad no les servía ni para una pastura y hoy en día digamos hace antes del COVID hicimos el último recorrido por el norte realmente y ahí se percibía claramente que habían pasado de soja a pastura y que no sabían si esa pastura iba para ganado o no y hoy en día no sé qué está qué está pasando pero la soja no vuelve bien entonces de alguna manera cuánto le costó al ambiente cancelar esos servicios ambientales es decir esos servicios ecosistémicos le costó mucho le costó realmente mucho porque justamente el proceso de deforestación trajo otras consecuencias también importantes a la luz de la discusión de la comprensión de este proceso entonces un poco entender el teorema de Pigou el teorema de Cous metiendo metiendo estas externalidades dentro dentro de la discusión puede ayudar un poco para para comprender parte de de estos procesos ¿no? como le decía en lo general ni siquiera lo voy a mencionar está está en la bibliografía pero hay hay instrumentos de la que usa la economía ecológica que son instrumentos de regulación directa hay instrumentos que son instrumentos de regulación indirecta mucho de eso que viene desde la desde la economía convencional que también utilizamos para una mejor gestión de recursos hay instrumentos que la economía ecológica ha ido construyendo a lo largo del tiempo entre ellos el tema de las huellas y en el marco especial de esas huellas empezar a trabajar sobre por supuesto la primera la muy conocida seguramente por ustedes o escuchado no todos venimos de los mismos trabajos y posiblemente alguno quizá nunca lo haya escuchado entonces escuchaba hablar de la huella ecológica es decir que es la huella ecológica es la cantidad necesaria de tierra para la satisfacción de nuestras necesidades básicas y no básicas y la colocación de nuestras porquerías es decir de nuestros residuos entonces esa superficie medida en hectáreas termina diciéndome a mí o dándome un dato a mí sobre la sustentabilidad o no de un país de una región esto arrancó digamos por una ciudad hay un libro icónico escrito por Matís Bagerragel y Jeremy Ries sobre la huella ecológica la impronta del hombre sobre la tierra de la lógica de la huella ecológica salen otras huellas que trabajamos bastante nosotros en algún momento en Nación Unidas trabajamos bastante con el tema de la huella hídrica en los escenarios de cambio de cambio climático se trabaja mucho con la huella de carbono nosotros en esta transferencia o esta discusión norte-sur hablamos mucho de la huella de nutrientes en términos de los nutrientes que se están yendo de una parte a la otra del planeta y digamos la importancia que tiene esto para comprender procesos en los cuales tenemos una extracción por un lado y una contaminación por el otro porque al otro no le va tan bien tampoco cuando incorporan esos nutrientes en la mano de mayor consumo para sus animales y esa huella ecológica que nos advierte es decir si ustedes escriben en inglés ecological footprint o la huella ecológica se van a encontrar incluso con calculadores de la huella ecológica muchos se están advirtiendo que ya estamos en más de un planeta y medio es decir el día del apagón mundial que se va produciendo en distintos países en distintos momentos tiene que ver con el momento en que los países ya degradaron todos sus recursos naturales y comienzan a comer desde desde la afuera algunos países tienen mayor lo que se conoce como capacidad de carga o mayor digamos disponibilidad de recursos en sus territorios por el caso de la Argentina comparada con su población pero hay otras poblaciones hay otros países que tienen mucha más población y mucho menos territorio en ese sentido y hay otros países que teniendo quizá incluso más territorio de población demandan recursos de otros y no te tienen que ni siquiera invadir es decir simplemente a través del mercado internacional de precios te pueden venir a comprar algunos productos y reorientar toda tu economía para la producción de esos productos el ejemplo claro es el tema de la soja en Argentina o la producción de aceite de palma en otras partes del mundo son productos que apuntan mucho más a la exportación pero no la producción de quizás alimentos necesarios para la propia población y son temas que hacen justamente a esa huella ecológica como tal entonces conceptualmente la idea de la huella ecológica es una idea fuerte es una idea también que se vincula con el bienestar humano de alguna forma estas son algunas gráficas algunos diagramas que va publicando Naciones Unidas recurrentemente a veces por países a veces por ciudades ahí se puede ver un poco lo que se conoce como el índice de desarrollo humano contrastado contra la huella ecológica es decir el ideal sería que estuvieran en este rectángulo si ustedes miran prácticamente no hay ningún país en este rectángulo hay países que tienen una huella ecológica de más de 10 o de 10 y que si tienen un índice de desarrollo humano importante hay un poco Estados Unidos Australia lo pueden ver y tristemente hay países que si tienen una huella ecológica mucho más baja que los dos y pico hectáreas que de alguna manera son aceptables para el planeta pero quien quiere vivir en Sierra Leona las condiciones de vida en que se está allí entonces esta cuestión que es una incongruencia importante entre la calidad de vida de las personas y la huella ecológica bueno amerita que sigamos pensando y se siga trabajando fuerte y el indicador digamos siga siendo importante o poderoso para poder entenderlo para poder comprenderlo en ese sentido ¿no? es decir y un poco también el esfuerzo que hace la eco-eco es poner en valor los ecosistemas ¿no? es decir empezar a a considerar cuánto valen los servicios ecosistémicos cuál es el valor que tienen estos ecosistemas yo escribí hace muy poco ahora cuando empezó la crisis lamentablemente de los humedales que por sí es un ecocidio que los humedales han sido catalogados por varios autores entre ellos un artículo pionero que hay de los años 90 de Robert Costanza y de otros autores entre los cuales hay varios latinoamericanos habla justamente del enorme valor de los humedales comparado con otros este distintos ecosistemas ¿no? es decir y ahí hay una cuestión digamos como para poner empezar a a comprender parte de ese proceso y un proceso que también tiene que ver con esfuerzos que se vienen haciendo desde otro organismo de Naciones Unidas por ejemplo el TIP no solo para la agricultura y la alimentación sino el TIP de Economies of Ecosystem and Biodiversity es un grupo que opera en Ginebra y en París de las Naciones Unidas y que produce bastante información sustantiva muy enfocada a esto hay que decirlo y lo tienen que tener en cuenta a los valores monetarios de los sistemas pero que son muy útiles para comprender igualmente esta correlación inequitativa de fuerza entre la naturaleza y la sociedad pero que empiece a incorporar estas externalidades ¿no? y que empieza digamos a poner en juego otras miradas y otras perspectivas y a forzar algunos cambios en portuano hay hay alguna alguna cuestión que se nos hace a nosotros importante de considerar a la luz de los trabajos o los últimos trabajos del TIP vinculados por ejemplo con el valor de los manglares o el valor de algunos servicios ecosistémicos específicos en el mar o el valor de los servicios ecosistémicos dado por los agroecosistemas para la alimentación como tal que son importantes en la cuenta otro esfuerzo que anda dando vueltas bastante es el tema del research panel o el panel de los recursos que aportó bastante a la comprensión de poner en valor servicios ecosistémicos muchas veces vinculados con la biodiversidad y otras veces vinculados con renovables también hay muchas cosas que a veces no se tienen en cuenta ¿no? estos materiales y de vuelta ahí empieza a tallar fuerte este asunto de por un lado la economía circular y de donde se venden también no solamente se abandonan a quienes se les venden tecnologías de segunda cuando estamos discutiendo esto es muy importante empezar a verlo y a comprenderlo en este proceso que se tiene relacionado con estas cuestiones de las que hoy en día estamos básicamente hablando y otro esfuerzo muy relacionado con los servicios ecosistémicos en particular tiene que ver con el enorme diría yo trabajo del IPES que es la plataforma interguernamental de valoración de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad o al revés y ahí han participado diría históricamente un conjunto de economistas ecológicos junto con otras perspectivas y con otros investigadores que han dado aportes muy muy interesantes a estas nuevas discusiones es decir un documento icónico muy muy interesante sobre el papel de los polinizadores que de alguna manera ha hecho que en algunos lugares del mundo se consigue digamos a la abeja pero como ícono de los polinizadores como uno de los bichos más importantes del planeta siempre a veces cuando estamos en las charlitas sobre valoración de la biodiversidad pocos dibujitos animados y ahí tenemos uno que yo lo recomiendo siempre que es el tema de este hay una película que se llama BIS la vida de una abeja que no es para chicos la verdad que es educativo para grande para que podamos entender en rigor de verdad como las abejas son imprescindibles como los polinizadores son imprescindibles para la supervivencia humana cosa que hoy en día parece que algunas sociedades todavía no están viendo pero ese documento o esas ideas salen un poco de gente del IPE hay argentinos por ejemplo trabajando el documento de polinizadores lo han trabajado entre mucha gente de Brasil de la Argentina entre ellos Lucas Garibaldi y otros tantos en trabajos muy muy interesantes tremendamente interesantes otros trabajos del IPE hoy empiezan a acercarnos también información sobre algunas plataformas realmente importantes para comprender cosas que en otros marcos no se revisan o no se entienden tanto o a tanta profundidad y el papel del IBE de esta mirada francamente diría diversa hasta me llama la atención en términos de cómo se está haciendo ese esfuerzo para que se incorporen estas perspectivas de la mirada de los pueblos originarios del conocimiento de los pueblos originarios del diálogo real del intercambio de saberes que es importante o muy importante tener en cuenta que no en todos los documentos científicos se tiene en la cual se requiere o se presiona o se obliga a que solamente se están relevando documentos científicos publicados y revisados por padres en revistas de reconocido prestigio particularmente y la mayoría siempre en inglés cuando en rigor el IBE se empieza a tener esa mirada interesante como para compartir otros saberes y otras perspectivas por eso yo te comento la verdad que recomiendo bastante empezar a mirar no para que uno se enamore de nada sino simplemente los tenga en cuenta como tal a esa perspectiva de documentos que hacen a la luz de esta mirada más holística más integral que hace la economía ecológica y que por suerte ha penetrado en el marco de esta discusión del IBE hoy en día esto es lo que podríamos entender como el framework o el marco de análisis de la discusión que se planteó en su momento para comprender estas lógicas de esta relación entre la sociedad y la naturaleza y las interacciones digamos que se tienen desde lo local a lo global para la comprensión de estas cuestiones hablar de la madre tierra de la pachamama de una buena calidad de vida no es una cuestión menor del bienestar humano como tal superando digamos algunas perspectivas algunos indicadores no más tampoco en una cuestión menor de los valores intangibles intrínsecos dados por la naturaleza también es muy muy importante a la luz de lo que yo venía hablando es decir cuando nosotros hablamos de intangibles de invisible ambiental estamos hablando un poco de lo que no se ve y lo que hay que traer sobre la mesa para poner en valor para poner en el marco de la discusión estas cuestiones bueno y en el marco del IBE esto se ha hecho son publicaciones muy muy recientes que están disponibles nos pueden pedir que me parece que realmente apoyan a la luz de no solamente la discusión de la biodiversidad sino de cómo la biodiversidad nos nutre y nos permite a nosotros recuperar o ver o buscar o encontrar servicios ecosistémicos importantes como tal entonces un poco dicho esto me parece que ahí un poco pasa por esta cuestión y documentos que acaban de salir ahora hace muy poco tiempo un par de meses un mes la diversidad de valores y la evaluación de la naturaleza más de 50 métodos desarrollado liderado por un investigador de la Universidad de Barcelona Aunay Pascual que creo que es un material importantísimo como para quienes trabajan en estos temas los tengamos en cuenta y otro documento también pionero que es sobre el uso sostenible el aprovechamiento sostenible de algunas especies silvestres que bueno dan un aporte importante a una parte de la población del mundo que muchas veces no es considerado y que creo que bueno que nos suma muchísimo para esa discusión la cereza de la torta de esta cuestión de la economía ecológica de indicadores biofísicos como vamos a ver en la segunda parte de la charla del metabolismo social de huellas de mochilas ecológicas de un análisis multidimensional en muchos casos la cereza un poco de la discusión cuando uno va a analizar en particular proyectos que pueden ser avanzar o no en función de sus potenciales impactos están en esta mirada de lo que se conoce como sistemas de multicriterio social y que no es una cuestión sencilla de resolver pero que es importante de tener en cuenta en el caso de Munda o bueno el enorme trabajo que Mario Jean Pietro ha hecho con el Museo SEM el análisis integrado multiscala del metabolismo de la sociedad y del ecosistema un poco nosotros a lo largo de estas charlitas le vamos a estar poniendo información sobre sobre estas cuestiones que bueno que hacen a la comprensión de estos procesos es decir parecen complejos en función de la disponibilidad de datos eso es lógico pero nos permite a nosotros aumentar la escala superar esa escala digamos en la que estamos y tratar de meternos en otra en función de los datos que vamos teniendo acá empezamos a tener digamos Mario ha sido pionero en la presentación de investigaciones que se relacionan con el Nexus ahí un poco tienen un conjunto de estudios de casos tiene un libro particularmente sobre el nexo entre la energía el agua la alimentación empieza a trabajar sobre los temas de cambio climático hoy Naciones Unidas está muy vinculada con estas cuestiones también entonces bueno creo que a la postre todas estas cuestiones nos tienen que ayudar a nosotros a de por sí cambiar esa mirada monocriterial a multicriterial desde lo simple a lo holístico integral empezando a utilizar indicadores biofísicos un poco yo estoy metiéndolos en la cuestión de la economía ecológica per se para analizar y para discutir parte de esta cualidad pero de hecho que es evidente que hay que cambiar la mirada y hay que salir digamos del pozo intelectual en el que todos hemos sido formados para empezar a pensar a resolver los problemas complejos que tenemos desde el punto de vista de la discusión de la sociedad naturaleza de otra manera Odum lo planteó hace mucho tiempo es decir Howard Odum Elizabeth Odum nosotros tuvimos el placer de conocerla la doctora Odum ya grande justamente en un encuentro en la sociedad de energía hace ya unos años atrás este libro es un libro que también está traducido al portugués una próspera caída que justamente de lo que habla es de una desaceleración del consumo de recursos en la en la sociedad actual Odum como referencia para para la habla inglesa de alguna manera lo ha sido para el mundo también lo que Naredo habla de la transición socioecológica o la transformación diría yo socioecológica en un proceso también muy muy importante Naredo ha trabajado muchísimo el tema de ciudades y de metabolismo urbano como tal y desde América Latina bueno el trabajo de la la complejidad de lo que hizo históricamente Gilberto Galopín desde no solamente la mirada del modelo mundial latinoamericano sino de una perspectiva de sistemas complejos que ha sido y que le ha costado mucho al sistema científico argentino comprender pero que bueno que me parece a mí que el aporte del doctor Galopín es relevante lo mismo en otras partes de América Latina don Julio Carrizosa desde la perspectiva de la complejidad en Colombia Enrique Leves como decía lo que podríamos hablar de una filosofía ambiental es decir materiales históricos Víctor Manuel Toledo el aporte que ha hecho la etnoecología para discutir estas cuestiones de vuelta sociedad cultura naturaleza en todo lo que tiene que ver con el sur de México y su integración con Guatemala creo que hay un trabajo importante tenía que hablar del aporte sustantivo que hizo Jorge Morelo desde el punto de vista del análisis de una ecología de las bubas las grandes unidades de vegetación ambiente histórico digamos en el trabajo también de investigación y mucho digamos de su aporte que se suma al aporte después de Oswaldo Zunkel en el marco de la dimensión ambiental de los estilos de desarrollo siempre hace muy poco se hicieron algunas reuniones muy interesantes donde se los volvió a escuchar sobre qué es el estilo de desarrollo en América Latina es decir si es esto de Raúl Previch del deterioro de los términos de intercambio de estas unidades satélites para un capitalismo centralizado o digamos el intercambio ecológicamente desigual como algunos otros autores hablan o de un Previch ecológico como otros tantos lo mencionan como casi en broma lo menciona José Manuel Laredo aplicando la regla de San Garabato compra caro y vende barato y eso parece ser un poco la historia de América Latina canjeando recursos naturales por productos con valor agregado y ni que hablar un poco la perspectiva de la región también en términos de una ciencia política desde la mirada de América Latina de América Herrera o este cambio transformacional que se está dando en el mundo de la agricultura y el sistema alimentario que de por sí tiene pioneros y entre ellos por supuesto a Miguel Altieri a Eduardo Sevilla Guzmán a Stephen Glissman como los autores de referencia que han cambiado es decir han dado vuelta si se quiere la torta de esta discusión que hoy día millones lo están siguiendo en todo el mundo aceptando digamos que las prácticas de la agroecología y la transformación de los sistemas alimentarios pueden estar detrás de todo esto o como decía este catalán devenido latinoamericano que John Martín Alier que ha trabajado históricamente sobre la ecología política o apuntando a la mirada de la perspectiva de las ciudades este libro que de vuelta este libro se escribió hace décadas ya y que se llama el tercer mundo del medio ambiente de la pobreza o los países del tercer mundo del medio ambiente de la pobreza que habría que volver a arreglar porque aparentemente no aprendimos demasiado vinculados con esto y en estas discusiones también está digamos la perspectiva de cómo se para América Latina un poco acá es una discusión desde la ecología política planteando su propia agenda frente a otras agendas internacionales es decir el famoso informe de Brundtland que muchos estarán repitiendo todavía y que no cambió demasiado y hoy en día quizás algunas otras perspectivas que tienen que ver con las perspectivas relacionadas con el desacople o el desacoplamiento como tal en ese sentido tratando de comprender parte de estos de estos procesos en los cuales nosotros estamos hoy en día entonces si les parece hacemos un cortecito un descansito tomamos unos mates y volvemos en menos de 10 minutos para la segunda parte que sería la parte de metabolismo y sobre esa parte de metabolismo y particularmente focalizado en el tema de metabolismo urbano hablar un poco más sobre sus preguntas o sus comentarios o sus críticas relacionadas con con esto cosas que no he visto no he tenido tiempo de ver si en el chat hay alguna o no así que Laura si querés suspender la grabación hasta la próxima y no sé si algún comentario ahora inmediato con gusto lo atendemos y si no descansamos 10 minutitos yo tenía la garganta porque hasta ayer estaba tosiendo un loco y parece que hoy la cosa por darte más que se arregló o por el julepe de la charla entonces porque yo tenía una consultita de si después la la presentación la iban a enviar para no estar quizás tanto como loco escribiendo no sé si se puede sobre todo más que nada por todo lo que es bibliografía si si la la ponemos la vamos a poner en un en un google drive y ahí les ponemos las presentaciones ustedes las pueden usar por supuesto y también les vamos a poner en el drive algunos de los libros básicos no les vamos a poner todo porque si no saturamos y después cuesta a mí yo tengo como una enfermedad de poner un montón de material y después me doy cuenta que le hago un despelote barba a todo el mundo entonces vamos a tratar de poner un poquito de menos nada más que no por estar cortando nada sino para que por lo menos le quede alguna de las ideas de lo que estamos intentando transmitir en la charlita pero si va a haber un google drive que después le van a pasar las compañeras nos vemos si les parecen diez minutos bueno vamos vamos volviendo a la a la charlita en esta segunda parte yo voy a focalizar un poquito más ya centralizar los temas conceptualmente la idea de metabolismo que de hecho emula al metabolismo desde el punto de vista de la biología es decir lo que entra y lo que sale dentro de un determinado sistema sea este un sistema humano un ecosistema que de alguna forma está creciendo bastante esta perspectiva es decir bajo distintas miradas hay una perspectiva de lo que podría ser o entenderse como el metabolismo rural el metabolismo natural de los ecosistemas que eso es histórico un poco lo que yo mencionaba sobre los trabajos de Odum y empieza a llegarnos a con más interés los temas del metabolismo urbano es decir que entre y que sale dentro de esto un comentario de esto y en particular también es que hay algo que nos supera en escala y por eso lo arranco mencionándolo porque es algo que todavía es medio como que no se no se está viendo y es el tema del cambio climático y el cambio climático está cambiando prácticamente todas las variables inclusive en un estado de lo que podríamos nosotros entender como un estado de de panarquía es decir alguna situación en la cual podemos pensar que estamos en una situación estable por algo pero estamos estable funcionando en algo que realmente se está transformando mucho y que en algún momento nos va a sacar digamos de órbita entonces bueno tengan en cuenta estos escenarios de cambio climático un poco lo que han mencionado sobre los escenarios del IPCC como se va corriendo los temas de temperatura a medida de su aumento los documentos que han salido al respecto como tal y que bueno están impactando hoy no solo a la naturaleza sino a la humanidad en su conjunto y a las sociedades y a los espacios urbanos que primera aclaración y y otro comentario también que no están preparados es decir que no estamos preparados en escala para dimensionar esta cuestión y que un poco lo alerta digamos la perspectiva digamos de la gente que trabaja en sequía en inundaciones en los escenarios digamos vinculados al cambio climático como tal porque algunos lo están agritiendo es decir lo del COVID que paró al mundo y lo puso prácticamente de rodillas puede darse como un fuego al niño frente a los escenarios de cambio climático entonces esa advertencia que no es un tema menor que se está viendo en algunas cuestiones y en otras no tanto es importante tenerlo en cuenta pensemos solamente en las ciudades costeras en los espacios costeros y el planeta hoy en día y esa integración si se quiere de discusiones que andan dando vuelta por ahí tienen que ver también con el cambio climático y el cambio ambiental global cambio climático y cambio ambiental global vinculado con las cosas que nos interesan a nosotros especialmente el cambio de uso del suelo se hace trascendente ¿por qué? porque yo lo decía las ciudades tienen una percepción de entre esta década y el año 2050 de pasar de 2.5 máximo al 3 o el 4% de la superficie global eso en términos digamos de lo que el panel de los recursos ha evaluado del documento sobre transformación de suelos que estamos teniendo lo que fuera pero es desde las ciudades desde donde se demanda más energía y más materiales es verdad que en las ciudades se produce el 80% o más de todo el conocimiento humano pero es verdad también que son las ciudades las que están poniendo bajo presión a todo el sistema natural hoy en día y que hay que tener en cuenta varias cuestiones fueron discutidas o son analizadas incluso en algunos ahí tienen un último libro de la Cepal que se llama justamente la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe que de alguna manera reúne lo que se llama un grupo de pensadores fundacionales del pensamiento ambiental latinoamericano y que lo que se hace en ese libro es como una crítica o autocrítica sobre cómo estábamos qué hicimos y por qué llegamos al fracaso digamos de seguir siendo simplemente proveedores de materias primas sin valor agregado y con todo lo que conlleva a los impactos ambientales producidos y ahí hay algo que de vuelta en el documento que se escribió nuestra propia agenda hace muchísimas décadas atrás y en este documento se habla no es decir el papel o el rol de las ciudades y los entornos o escenarios de degradación ambiental social de lo que se conoce también como justicia ambiental o pérdida de la justicia ambiental es decir el derecho mínimo a vivir en espacios importantes de vida o de calidad de vida y por el otro lado otra cuestión que hoy en día nos tiene también digamos en un cambio sustantivo que se dio en el año 2008 y que fue el paso por primera vez en la historia de la humanidad en la cual más personas empezaron a vivir en ciudades que en poblaciones rurales o en espacios rurales y esa situación que se conoce como la segunda ola de urbanización está llevando al planeta hacia el año 2050 que el 70% de la población del mundo viva en ciudades o en pueblos en espacios urbanos ahora la pregunta que podemos hacer nosotros en América Latina es cuánta gente vive en espacios urbanos en América Latina y ahí tenemos un flor de lío porque por ejemplo en Argentina y en el Brasil que son los dos colosos del sur de alguna manera más del 90% de la población vive en ciudades lo que significa que han dejado los espacios rurales o naturales de alguna manera abandonados y eso habla mucho también de las formas en que se explotan los recursos naturales eso se permite la explotación de esos recursos naturales quizá por otros o quizá por otros que no tienen ninguna vinculación social cultural o hasta de desarrollo económico regional que podrían tener estos países este tipo de cuestiones hay que tener también en cuenta como para poder entender parte de estos procesos y esta segunda ola de urbanización es imparable no es que vamos a lograr una recampenización de las personas y la gente va a volver al campo porque la tendencia está marcando claramente que no está marcando claramente que la juventud está viviendo más en ciudades y que está demandando más de los servicios de esta ciudad entonces es digamos todos los datos que andan dando vuelta hoy en día está mostrando que el proceso el gran proceso la gran tendencia es así y del otro lado un poco si esto lo estamos viendo en América Latina 90 y pico por ciento en algunos países de los grandes de la población viviendo en ciudades miremos que es lo que pasa del lado asiático y del otro lado del mundo en China en particular nosotros estamos teniendo una tendencia importante también un desplazamiento de lo rural hacia lo urbano que no llega a compensar digamos parte de este proceso de urbanización a pesar de que sabemos que en China hacia el año 2050 van por 300 nuevas ciudades es decir están prácticamente haciendo una ciudad cada semana y esto acá sería impensado pero cualquiera que haya tenido la suerte de visitar ciudades chinas de un año entre un año y el otro se da cuenta claramente de la brutal diferencia que hay digamos en la población y en el desarrollo de las ciudades chinas es decir los hutong no existen prácticamente más en ninguna parte salvo para que lo vea algún turista en alguna ciudad china y por el otro lado lo que estábamos hablando de consumo consumismo hay un artículo que también está publicado ahí en Frontera que justamente habla de este tema el problema no es ni el capitalismo ni el comunismo hoy en día sino las pautas de consumo que estamos teniendo especialmente en la sociedad y como esas sociedades están consumiéndose y consumiendo recursos naturales un poco la famosa frase del consumo te consume las marcas y lo que fuere y ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones es decir una de las primeras esta mirada que se hizo especialmente desde el año 2008 en adelante un poco planteado por por Akin Steiner y otros pensadores Barber y otros más hablando justamente sobre The New Green Deal es decir el nuevo gran acuerdo verde digamos emulando el New Deal digamos del siglo pasado como un gran proceso de reinversión de fondos en una economía alicaída del 2008 en adelante y que tenía esta perspectiva de Green Economy o de economía verde como economía de transformación que no está mal es decir para algunas cosas ustedes van a ver que hasta nos logra convencer a muchos en algunos aspectos por ejemplo en esta perspectiva ¿no? es decir que Ernest Weissaker plantea claramente en uno de sus libros más icónicos Factor 5 ¿y qué les dice Factor 5? y Factor 5 habla claramente de la reducción de la demanda de recursos naturales a un 20% de los recursos que nosotros estaríamos demandando para satisfacer la producción de un determinado bien en las mismas condiciones y esto en realidad nadie podría oponerse a esta perspectiva es decir yo con el 20% de los recursos que tenía puedo producir lo mismo prácticamente no podríamos o no deberíamos oponer y ahí un poco nace la perspectiva que nació también en el panel de los recursos en el research panel de la mirada del desacopio es decir esta mirada de producir más con menos pero un poco yo lo destaco y no menos con más que de por sí a veces responde a una perspectiva de economía marrón pero de hecho con límites tratar de comprender parte de esos límites y ahí viene un concepto que sí tenemos que traer a la discusión que es el concepto de desacople o de coupling o divorcio entre la demanda de recursos naturales y el aumento del bienestar humano o el crecimiento económico como tal allá hace diez años no mucho más anduvo dando vueltas muy fuerte el concepto ahí tienen un libro que un poco también hace a la crítica de esta perspectiva pero insisto crítica proactiva es decir una crítica es decir si está bueno que en el tiempo la actividad económica de por sí crezca para que crezca o que mejoren las condiciones del bienestar humano es algo imprescindible pero es importante tenerlo en cuenta ponerle foco acá y por el otro lado encima utilizar cada vez menos recursos naturales cada vez menos recursos naturales para más aumento y encima de todo eso en lugar de generar más impacto ambiental generar menos impacto ambiental es decir esta es la postura básica del desacoplo desacoplamiento para el manejo de recursos naturales en las ciudades en particular agua energía materiales que entran dentro de la ciudad en términos de su metabolización no deja de ser una cuestión importante útil por eso el panel de recursos y se lo recomiendo que lo vean escribió dos documentos muy buenos sobre ciudades cities and decoupling y que son muy muy útiles como para pensar digamos formas más eficientes de producir bienes y servicios a una disminución de los insumos que están entrando por un lado pero por el otro lado digamos también nos termina pasando que la población en general y esto es importante verlo o tenerlo en cuenta en términos del comportamiento humano individual y colectivo pretenderá de alguna forma vivir en un estilo o pretenderá por ejemplo cambiar hacia otro ¿no? es decir pretenderá quedarse en un estilo cultural vinculado a al uso de recursos más eficientes en unas partes del mundo parece que eso funciona si en los países renanos de economía renana y en otros países digamos se está dejando rápidamente la bicicleta por el automóvil como tal con la enorme demanda que se implica entonces a veces hacerse más eficiente en el uso de un producto no necesariamente me hace disminuir el consumo de ese producto o tener un consumo racional de ese producto sino que si ese producto termina siendo más accesible o más barato posiblemente termine teniendo más de uno y el ejemplo quizá no sean los automóviles el mejor ejemplo pero si pueden ser eventualmente los celulares en los cuales seguramente cuando empezó la tecnología de los celulares cada familia tenía uno o menos y hoy en día cada individuo tiene uno o más celulares piensen cada uno para su ombligo y va a haber claramente digamos que un poco el proceso ha sido ese a pesar de hacerme más eficiente en el uso quizá de estos elementos posiblemente en lugar de consumir menos consumo más más allá de toda la discusión que hay sobre la obsolescencia programada y ese tipo de cuestiones pero esta es una componente importante a tener en cuenta y no se da lo que se conoce como la paradoja de Yevon es decir hacerme más eficiente en el uso de recursos no me hace consumir menos autos y me hace irme hacia otra un viraje hacia quizá algo más sostenible en términos de transporte más sostenible sino posiblemente a consumir más de un bien o eventualmente de otro entonces esa paradoja de Yevon se un poco quiebra la lógica del desacople más de una discusión con Ernest Wensecker lo hemos planteado porque justamente la perspectiva quizá de algunos países desarrollados sea esa y funcione pero porque han tenido un excelente programa de educación ambiental de formación de trabajo de largo plazo de formación en temas ambientales lo que fuera que hace que la gente vaya hacia eso pero quizá en otros lados esto cueste mucho más y del punto de vista ambiental sea tremendamente costoso por eso un poco a veces esa perspectiva de decir bueno guarda porque la cuestión pasa muchas veces por el comportamiento no porque si el recurso está más o menos disponible o no y ahí un poco viene el hecho de decir bueno si están los recursos disponibles y que es lo que termina sucediendo en el marco de esos recursos bueno como funcionan las las sociedades desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista metabólico las sociedades son como las personas es decir somos básicamente lo que comemos una de las personas que más ha trabajado sobre sobre estos temas de metabolismo y que ha publicado y que de alguna manera trabaja mucho en las líneas muy vinculadas con los temas económicos pero más desde el punto de vista biofísico es decir trabajando en temas como la ecología industrial es Marina Fischer-Kowalski o Helmut Haber que de alguna manera han publicado bastante y han trabajado bastante sobre estas cuestiones inclusive hablando en la comprensión de las acciones metabólicas de una sociedad y como se produce una colonización de una sociedad por encima de la otra o por otra en términos de la demanda de estos recursos cosa que también es interesante comenzar a ver entonces ahí empezamos a meternos en los temas de metabolismo social muy trabajados en Europa también trabajados en América Latina Víctor Toledo Manolo González de Molina han trabajado también sobre estas cuestiones hay un par de libros interesantes hay un libro que también habla del metabolismo social que publicó la Claxo que hace muy poquito que lo presentamos ahora en México y que también un poco habla sobre estas cuestiones del metabolismo no solo de las sociedades rurales sino de las cuestiones urbanas digamos trabajando sobre los materiales pero empezar a entender un poco estos procesos y qué es esto es pensar básicamente metabólicamente en flujos de lo que entra y lo que sale en una sociedad lo que entra y lo que sale en términos de materiales y energía no es un tema original no es un gran desarrollo intelectual de esta última época sino que básicamente la perspectiva y el análisis metabólico de lo que demanda las sociedades viene históricamente es decir viene hace un buen tiempo empezando a entenderse qué pasa con las sociedades fíjense acá estamos viendo la evolución metabólica de demanda de materiales en términos de extracción a lo largo del tiempo y uno acá ve biomasa prácticamente y acá fíjense cómo de alguna y el PBI por debajo prácticamente de la demanda de biomasa y a lo largo del tiempo cómo se ve el aumento del PBI bastante ya separado de la demanda física de materiales materiales para la construcción minerales energía fósil biomasa materiales industriales eventualmente todo lo que lo que demanda el crecimiento de la infraestructura de base humana hay un libro también un trabajo también interesante como para ver estos flujos a nivel de países y a nivel de regiones como tal y esta perspectiva lo lleva quizá a la primera cuestión es decir vamos nuestra mochila y qué es nuestra mochila nuestra mochila ecológica y es la mochila de materiales que nosotros tenemos cada uno de nosotros y esto se puede medir a lo largo de identificar por ejemplo todos los materiales que produce un país a lo largo de un año no ya midiendo su previña sino en términos físicos que es lo que produce un país y ese país digamos dividiendo todos los materiales que produce por la cápita de su población y ahí un poco nos da una cuestión que es interesante y que no deja de ser útil para todos nosotros y que tiene mucho que ver con la cuestión de decir bueno fíjense que prácticamente más de 100 años atrás una persona consumía 4 a 5 o 6 toneladas por persona y por año y hace 15 años atrás consumía 10 toneladas y hoy en día están aproximadamente en 12 toneladas por persona y por año sin haber disminuido en demasía en el COVID que creció de vuelta en este último periodo este último año entonces hay una demanda creciente de materiales que hacen a lo que se conoce como nuestra mochila ecológica y que es la mochila ecológica es la cantidad de materiales que una persona consume a lo largo del año medido en kilogramos o toneladas ¿sí? es decir y esa mochila ecológica está cada vez pesando más y cuando a eso un poco le sumamos algunos trabajos que andan dando vuelta por ahí que también algunas compañeras están desarrollando hoy en día empezamos a medir por ejemplo algo a lo que no se le daba mucha bolilla que es el arena que se está digamos demandando a escala global y cómo cómo esa arena es realmente demandado casi tanto como el agua para la construcción de infraestructura acá hay una cuestión clave es decir estos dos materiales sumados a energía tienen que ver con una una componente muy muy fuerte de demanda de materiales en ciudades cuando nosotros miramos un poco cómo evoluciona una ciudad a lo largo del tiempo y miramos algunas etapas de este proceso vemos claramente que en una primera etapa tenemos un crecimiento muy rápido de demanda de materiales evidentemente la ciudad está creciendo está necesitando cada vez más materiales está en un proceso de urbanización la energía también empieza a crecer la ciudad se estabiliza es decir llega un momento en el cual ya de alguna manera creció y condensó su estructura y ahí está estable y luego a lo largo del tiempo esa ciudad digamos puede crecer en términos de demanda de materiales por distintos motivos o porque está reciclándose lo que fuera pero fíjense que una característica importante de esa ciudad es que la demanda de energía es creciente siempre son ciudades que yo llamo energívoras son ciudades que de alguna manera a pesar de su estabilización en términos biofísicos o físicos no dejan de consumir energía porque cada vez están demandando más y más energía para satisfacer cada uno de los nichos sociales que esa ciudad va formando y esto hasta ahora no se ha logrado disminuir esto es muy muy interesante justamente para ver muchas de las cuestiones de los cuellos de botella vinculados con esta ciudad y estas cuestiones como les decía no son algunas cuestiones tan originales fueron estudiadas por muchos investigadores Naredo digamos hace algunas pocas décadas atrás pero muchas investigaciones que tienen que ver con este tema de lo que entra y lo que sale en la ciudad ya en la década de los 70 se planteaba o antes inclusive para ver lo que entra justamente y lo que sale en el marco de una determinada ciudad y acá hay otra cuestión que también es importante por qué la gente se amucha en ciudades y por qué la gente de alguna manera se aleja de algún espacio urbano y un poco esto es un trabajo de Andrea Rodríguez hace muchos años atrás ahora un poco eso se ha reconvertido o inclusive está publicado más actualizado en la revista Frontera que es interesante de ver como a medida que uno se aleja del conglomerado urbano recupera funciones ecológicas recupera funciones ecosistémicas pero de por sí pierde digamos funciones sociales o servicios sociales importantes ¿cuál es el papel hoy en día importante de la ciudad? el reverdecimiento de la ciudad la recuperación de infraestructura verde o lo que podrían llamar creo que los arquitectos los urbanistas lo llaman infraestructuras blandas que hasta ahora no le habían dado muchas bolillas no se le daban muchas bolillas y estas infraestructuras blandas son tanto o más pesadas que muchas estructuras sólidas porque lo que permiten es justamente recuperar servicio ecosistémico imprescindible ejemplo regulaciones de la temperatura algo tan elemental como eso ahorraría en la ciudad digamos millones de kilovat de energía y por el otro lado también recuperación de servicios ecosistémicos que permite por ejemplo producir alimentos en ciudades hacia lo que vamos en temas de ir hacia la agroecología urbana o procesos relacionados con la agroecología urbana como tal por eso tengamos muy en cuenta es decir la ciudad está concentrada en poco territorio comparado con esas 14.500 millones de hectáreas a nivel planetario pero genera digamos un porcentaje muy muy elevado de emisiones de dióxido de carbono demanda muchísimos materiales y energía prácticamente 75-80% toda la energía también digamos apunta a la ciudad pero algo que a veces también olvidamos es que la ciudad un poco emulando la cuestión metabólica nuevamente nace crece se desarrolla madura y muere y no es una cuestión menor esta cuestión de pensar esa última etapa de no solamente construir infraestructuras sino cómo esa infraestructura se va a reciclar o se puede aprovechar quizá en un nuevo entorno urbano que no tiene nada que ver con el que nosotros pensamos que alguien pensó 80 o 100 años atrás y un poco hacia eso sería interesante ayudarnos a pensar para comprender parte de estos procesos es decir acá empezamos a mirar un trabajo de John Fernández que empieza a analizar las tasas metabólicas de las ciudades y cómo esas ciudades se fusionan de hecho de la población y particularmente de las pautas de consumo de esa población es decir si una población pasa a consumir 16 toneladas por cápita y por año o se estabiliza en 8 o se lograra cosa muy hipotética reducir o generar una contracción importante vamos a tener digamos utilidades y formas de utilizar los recursos de una manera totalmente diferente recursos que pasan por la energía los combustibles minerales los materiales para la contracción la biomasa el consumo de agua lo que sería el total del consumo doméstico promedio en general y está interesante porque algunos autores son Fernández y otros empezaron a hacer lo que sería el perfil metabólico de algunas de estas ciudades y uno ya no mirando el PMI de la ciudad sino mirando lo que entra en términos de materiales dentro de esa ciudad nos permite a nosotros entender qué es lo que está pasando por ejemplo ciudades muy pauperizadas o ciudades muy pobres o ciudades que están en lugares digamos donde se demanda mucha agua para su estructura porque hace mucho calor o lo que fuera fíjense el perfil metabólico que tienen ciudades que dependen mucho de infraestructura en términos de biomasa para quizás la construcción o construcciones digamos de menor cuantía miren un poco la biomasa que demandan ciudades interesantes donde tenemos por ejemplo a Buenos Aires como tal en términos de una demanda también fuerte acá hay un proceso que uno mirando a veces algunos materiales de infraestructura que se van utilizando más o menos se ve con mucha claridad qué es lo que termina pasando comparado con ciudades que demandan mucha energía pero que también están llevándose una ingente cantidad de material de infraestructura y sin embargo consumen mucha menos biomasa como Tokio Nagoya Osaka o alguna de esas ciudades esto se hace interesante de ir viendo este perfil metabólico y de transformarlo o aplicarlo al desarrollo de mi pueblo mi ciudad para compararlo empezar a entender mirando esto nada más que mirando esto a comprender muchos de estos procesos que nos tienen nosotros en esa mirada de metabolismo como tal un trabajo interesante que se hizo sobre la República Argentina tiene poco más de 10 años entre ellos ha participado alguna Argentina también es el perfil metabólico o biofísico de la Argentina que digamos permite entender o mirar bastantes materiales hay una página web también en la cual se puede pensar varias de estas cuestiones y cuestiones que tienen que ver de vuelta cuando empezamos a mirar el metabolismo entre lo que entra y lo que sale de una ciudad uno puede empezar a ver y decir bueno hay algunas cuestiones que pasan por esta mirada que se tiene sobre la minería y la demanda que tiene la sociedad hoy en día pero bueno nosotros estamos en el sur del mundo vistos como la última frontera como tal esa última frontera para otros no son digamos las mineras sino que son las ciudades y hoy en día hay hace muy poco vi esta misma semana hay un curso o cursillo sobre justamente minería de ciudades o minería en ciudades la cual digamos está reciclando oro y otro tipo de materiales porque lo que están haciendo muchos investigadores hoy no es solamente mirando qué es lo que está sucediendo en las mineras del mundo sino cómo se puede reciclar material y si ustedes se fijan hay materiales que ya se pueden reciclar en más de un 50% u otros entre un 25% y un 50% u otros entre un 10% y un 25% es decir son números que ya empiezan a hacerse interesantes desde el punto de vista incluso desde la economía de quienes están trabajando en estas cuestiones y que de alguna forma por el otro lado ¿qué es lo que hacen? disminuyen el impacto ambiental derivado de los productos de la explotación en las mineras o en las minerías en general entonces un poco ese escenario termina siendo interesante otra cuestión que sucede en el marco de lo que estamos teniendo hoy en día en las ciudades es la escasez o la fuerte escasez que va a haber en términos de lo que podríamos llamar el metabolismo hídrico en el marco de la satisfacción de necesidades domésticas o de consumo doméstico y esto es importante verlo o empezar a verlo porque en muy poco tiempo bueno ya están viéndolo muchos en distintas partes del mundo pero bueno va a ser más y esto lo anunció Naciones Unidas hace ya bastante tiempo lamentablemente lo que está sucediendo no es que no va a suceder sino que se están acelerando los tiempos ¿sí? entre lo que se pensaba que iba a pasar y lo que pasa pero pasar pasa esto es claro como un agua justamente entonces este una de las cuestiones que tenemos es esta perspectiva o escenario de crisis entre la oferta y la demanda mundial de agua así y todo nos ajustemos en la oferta y nos ajustemos en la demanda desde el punto de vista tecnológico por lo primero y de comportamiento por lo segundo en lo cual vamos a tener aproximadamente un 60% de gap o de puente roto entre la oferta y la demanda ¿qué significa esto? que va a haber que ajustar o se van a tener que ajustar algunas actividades productivas o ajustar el consumo de agua y esto en algunos países es crítico y en otros no tanto acá en Argentina bueno empezó el desbarajuste ahora de la discusión justamente sobre sobre las cápitas del costo del agua pero en Chile donde el agua le es más importante a las empresas o se le da más preeminencia a las empresas que a la población es un flor de problema porque apuntan más a que se esporte palto que a que la población digamos accede al agua potable entonces es una discusión que no no deja de ser no solo interesante sino una discusión crítica para entender esta oposición es una población que crece una población que a nivel mundial digamos tiene una tendencia como se ve claramente arrastrada por el fuerte crecimiento poblacional de China y consumo doméstico de agua que que tiene China como tal entonces el tema del metabolismo hídrico es una cuestión y una cuestión que hace a la discusión de la huella hídrica y el agua virtual y que es una cosa y que es la otra es decir la huella hídrica es la cantidad de agua necesaria para la satisfacción de la producción de un determinado bien que puede ser una tonelada de soja o un celular y el agua virtual es la misma el mismo número pero cuando esté bien es exportado de una parte a la otra del mundo entonces cuando yo produzco un celular y ese celular queda dentro de la Argentina estoy hablando de huella hídrica pero si el celular lo produzco en la Argentina y lo exporto por ejemplo no sé a Europa estamos hablando de agua virtual cuando un motor se produce en uno de los países más secos del planeta México y estoy midiendo el agua de lo que estoy hablando es de huella hídrica cuando ese motor es exportado a los Estados Unidos estoy hablando de agua virtual y cuando uno mira un poco las relaciones que hay entre los distintos países se ve con bastante claridad que América Latina y particularmente Sudamérica es un gran proveedor de agua virtual es decir es un proveedor que prácticamente está en rojo o en déficit en términos de la cantidad de agua que exporta en sus bienes hacia otras economías cosa que tendría que ser importante de considerar otra caracterización que hay respecto al tema de la huella hídrica es que esa huella hídrica se puede separar yo puedo discriminar entre lo que es la huella hídrica verde la huella hídrica azul y la huella hídrica gris y esa huella hídrica verde que está vinculada directamente con el agua es disponible en el perfil del suelo hasta un metro de profundidad es lo que responde a la disponibilidad de la agricultura de secano o lo que fuera se vincula también con la huella hídrica azul que es el agua que uno extrae de los ríos o que viene de los glaciares cuando uno o pincha el acuífero para sacar agua más allá de la primera napa entonces cuando yo estoy sacando agua estoy hablando de huella hídrica azul si la huella hídrica azul en una región es mucho más alta que la huella hídrica verde significa que esté pinchando el acuífero y en algún momento eso se puede estar agotando entonces estas relaciones de huella hídrica no solamente ya el cálculo de la huella hídrica total sino de las huellas hídricas y sus tipos habla claramente de la forma mejor o peor en que nosotros estamos haciendo uso del agua a este metabolismo urbano que tenemos le tenemos que sumar ciertamente lo que mostraba en los gráficos de John Fernández el tema de la biomasa y el tema de la biomasa se relaciona justamente con la producción particularmente con la producción de alimentos o la construcción de infraestructura blanda la producción de alimentos es una situación bastante compleja o muy compleja a escala mundial y ni que hablar en los consumos que se producen en las ciudades entonces hay que empezar a pensar y a prestarle bastante atención a lo que sería cómo satisfacer la demanda de alimentos en las ciudades situaciones de crítica léase lo primero que puse en la primera parte de esta segunda parte de la charla que tiene que ver con el cambio climático y el cambio ambiental global y que sería muy bueno que las ciudades y los espacios y los espacios de poblaciones urbanos rurales empiecen a pensar en satisfacer hasta donde se pueda sus necesidades básicas y ahí empezamos a hablar de la construcción de infraestructura verde productiva inclusive nosotros en el que vamos hablamos de EVAS escudo verde agroecológico y al hablar de escudo verde agroecológico estamos hablando de recuperar espacios perdidos baldíos arbolado lineal parques plazas distintos tipos de espacios públicos privados que potencialmente se puedan utilizar para la producción de alimentos infraestructura techos paredes subsuelos en los cuales se pueden producir alimentos es decir es algo que hasta ahora no se había pensado o había sido pensado muy de forma sofisticada con alta carga digamos de energía por caso en Nueva York por caso en Tokio pero de alguna forma pensado un poco a nivel global y esto empieza a tener preeminencia luego de las grandes crisis que estamos teniendo una de ellas es el COVID en la cual algunos la pasaron muy mal cuando no podían acceder a los alimentos y ahí se vio que desde otras producciones alternativas se podía resolver parte de este tema no es la panacea no es la solución a todos los problemas pero el sistema alimentario cuando lo entendemos como tal y especialmente como lo dice Naciones Unidas que el sistema alimentario actual está quebrado justamente porque no está incorporando las externalidades una externalidad adicional tiene que ver con la forma y la disminución de los costos energéticos en el transporte que hoy en día se tiene no solamente para comer alimentos sofisticados sino para abastecer digamos con alimentos útiles o alimentos disponibles más que útiles disponibles a escala local esto es algo que anda dando vueltas por ahí que es importante tener en cuenta un poco para ir cerrando la partidita del metabolismo el papel y esta es una presentación que hicimos para el rectorado de la UBA justamente cuando se lanzó el documento del IPCC el marco de ese documento en particular es importante tener en cuenta que hay ajustes vinculados y útiles para la infraestructura que pueden ayudarnos a mejorar mucho vinculado con el metabolismo urbano como yo lo decía y yo lo mencionaba con dos características importantes uno tiene que ver con la búsqueda de disminución de las emisiones vinculada con alguna tipología en particular de producción de alimentos todo lo que hace a los AFOLU en términos de la absorción de gases de efecto invernadero y la eficiencia relacionada con eso para eso países como la Argentina digamos tienen un rol crucial en términos de ese tipo de aportes al lograr disminuirlo al lograr absorber mucho mejor a través de sus distintas prácticas de producción y por el otro lado lo que tiene que ver con algunos tipos de producción de alimentos en particular como yo le decía la agroecología pero eventualmente otros pueden pensar en otro tipo de alimentos como tal y también ni que hablar lo que tiene que ver con la búsqueda del reverdecimiento a las ciudades en lo que yo estaba mencionando es decir el cambio del suelo urbano y ese suelo apuntado hacia oportunidades de infraestructura urbana verde azul hoy en día se hace fuerte es destacado es recomendado por la por la propia por el propio IPCC por las Naciones Unidas y yo creo que ahí tenemos un camino importante este justamente es un artículo publicado no vinculado con el IPCC pero muy vinculado con lo que yo estoy diciendo muy recientemente que pueden bajar directamente o que les podemos mandar si les interesa y que habla justamente en su traducción al español sobre la importancia de los sistemas alimentarios locales justamente para recuperar parte de ese metabolismo interno que a veces no nos permite ver parte de lo que decimos es decir haciendo visible lo invisible en términos de la recuperación de los servicios ecosistémicos en pueblos y ciudades porque bueno un poco lo que emulando lo que dice el director de Naciones Unidas es decir es importante tratar de cambiar estos entornos quizá no no tanto como se plantea a veces la economía desarrollada sino en términos de lo que bien mencionamos en el chapter que nos tocó es decir de innovación social para ayudar a disminuir los costos que tienen hoy en día el desarrollo de la ciudad o el crecimiento de la ciudad porque hasta ahora un problema que tenemos nosotros como investigadores desde el punto de vista de la ciencia en particular es que cada uno está pensando en un compartimento estanco el ecólogo piensa como ecólogo el economista como economista el agrónomo como agrónomo el sociólogo como sociólogo y la cuestión que nadie está viendo el elefante cada uno está viendo un pedazo de algo que piensa que es otra cosa y que bueno que de alguna manera para resolver el grave problema ambiental que estamos teniendo nos está llevando a nosotros a ayudarnos a reflexionar un poquitito más profundo sobre la forma en que tenemos para tratar de resolver parte de estos problemas importantes complejos un tema menor esto que está mencionado acá un poquito recioñamente ha sido mencionado también en el documento del TIP que yo mencionaba o comentaba de que bueno tenemos que abandonar esta mirada de pensamiento desde quizá no esta propia disciplina y bueno y acá un poco la importancia del trabajo relevante de empezar a entender parte de estos procesos de manera holística y integrada o trabajamos con otros colegas y esto es lo último que está dando vueltas por ahí es importante considerar que es el documento nuevo del Nexus que es un documento que se está empezando a elaborar ahora nosotros tenemos un proyecto desarrollado en el GEPAM y también en la Universidad de General Sarmiento vinculado con esto en el cual estamos relacionando justamente la demanda de agua el cambio climático los efectos sobre la biodiversidad el sistema alimentario el concepto de una salud y yo agregaría porque no está explícitamente pero yo estoy insistiendo bastante en que en cambio el uso del suelo realmente es relevante y que la discusión de suelo hace a muchas cuestiones relacionadas con esto así que seguramente si las Naciones Unidas no lo implementa en su mirada para todos los países por lo menos desde humildemente desde las investigaciones más locales y particularmente pensando en un país como la Argentina séptimo país del mundo en términos territoriales esta discusión tiene que incorporar claramente a las tierras y a la calidad de las tierras vinculadas con esto sino me parece que nos quedaríamos cortos pero bueno es un poco por donde van los tiros hoy es importante quizá verlo en que se está haciendo un esfuerzo no sé cómo terminará pero un esfuerzo por integrar cosas que antes estaban separadas he alocado hablar solamente de huella hídrica o de huella de carbono o de huella de nutrientes hay que integrarlo todo esto en cuestiones metabóricas para entenderlo mucho más es decir no puedo hacer un programa nacional de huella hídrica para entender algo que es mucho más complejo es decir esto un poco hoy estamos en esta me parece a mí que es importante empezar a hacer el esfuerzo por por comprender algunos de estos de estos procesos que hacen a esta integración de los efectos urbanos y cómo estas relaciones se están dando hoy con el escenario que estamos teniendo sobre la cabeza que es este del cambio climático hasta ahí un poco la mirada más holística metiendo la cuestión del metabolismo como bien les decíamos buscando el camino de la sustentabilidad hacia esto todo lo que mencioné tiene que ver de forma más sustantiva un poquitito menos con la economía ecológica como tal pero no son las únicas miradas que hay desde la perspectiva que podríamos llamar ambiental o verde de todo esto es decir hay otras miradas que ustedes tienen que saber que esto existe hay una mirada que hace a una cuestión prácticamente separada de cualquier cuestión social que solamente analiza las cuestiones biofísicas de las sociedades lo social queda de lado pero también ayuda muchísimo porque simplemente mirando esos datos uno ve claramente dónde están los impactos y qué es lo que está lo que está sucediendo como tal esto es importante tenerlo tenerlo muy muy en cuenta es decir hay una perspectiva donde podría ser o entenderse como una economía biofísica está la economía verde que es un abordaje que ha venido creciendo en los últimos tiempos como tal y que Barbiar un poco arranca ahí en el año 2007 un primer documento que se plantea y que dio pie al desarrollo intelectual de lo que sería después del New Green Deal por eso no es un tema menor de ver a estos autores es decir porque un poco plantearon algunos cambios medio globales es decir pero que hace a esa perspectiva de esa economía verde como tal hay históricamente una una economía ambiental como yo lo mencionaba en términos de los de los trabajos de algunos autores Panayotu, Pierce y otros más la economía ambiental si tiene un rudimento diría con una base teórica importante así como yo les mencioné la sociedad internacional de economía económica hay una sociedad deben saberlo hay una sociedad internacional de economía ambiental muy vinculada a la perspectiva banco mundial y ambiente también digamos es importante saberlo es decir muy crematístico muy monetario pero de alguna manera que también está dando vueltas por ahí es un poco la economía que más se enseña en las facultades de economía convencional no tanto la mirada que yo vine haciendo hasta ahora hay una economía de los recursos naturales cuyo autor de referencia ha sido David Pierce y que ha formado también a muchos economistas directamente del Banco Mundial hablamos del Banco Mundial parece que todo fuera malo hay gente interesante trabajando en el Banco Mundial también pensando algunas cuestiones diferentes o distintas bueno como investigadores creo que tenemos que escuchar todas las perspectivas y todas las campanas y luego apoyarnos en lo que consideramos y después tenemos un poco lo nuevo que si esto sí está diría un poco bastante alejado de lo que sería la perspectiva de la economía ecológica como nosotros lo planteamos que es lo que algunos llaman la economía circular como si esa economía circular realmente pudiera pudiera cerrarse es decir es un poco la cuestión una de las cuestiones críticas que todavía tenemos sobre esta mirada de la economía circular es bueno esto es viable es posible para todos los casos no de por sí no seguro segundo cierra todos los ciclos no por supuesto que no lo hablamos de si lo vimos en el tema de la ley de la primera y segunda ley de la termodinámica es imposible hacerlo cierra los cuellos biofísicos de todo esto no es decir consume más en muchos casos energéticos ni que hablar pero bueno fue promovido y es promovido por la por la Unión Europea y a algunos esto les parece bueno en una reunión en la en la Unión Europea recuerdo tal cual en la comisión que uno de los referentes de la de la Unión Europea dijo muy sueltito de cuerpo bueno si es bueno para Europa es bueno para el mundo la pregunta que podemos hacer nosotros es si esto será siempre así o no no lo sé podríamos discutirlo pero de alguna forma a veces pensar en el recauchutaje de materiales que terminan cerrando su sistema económico para exportar a terceros países bueno puede andar dentro de de planes de esta índole es importante verlo en su conjunto habrá que profundizarlo un poco más esta perspectiva de de la de la economía circular como la la están planteando hoy en día está bueno es decir por el otro lado si está bueno reducir los impactos minimizar digamos esos impactos reaprovechar los materiales recircular energía por supuesto no es una crítica al sistema económico tal cual ni mucho menos sino un ajuste de podríamos inclusive vincularlo con lo que yo les mencioné del desacople como tal y después tenemos una perspectiva también que nace en Alemania hace unos años atrás se armó un primer congreso muy vinculado con estos temas de la bioeconomía que algunos llaman vamos hacia la bioeconomía como tal poca fundamentación científica mucho mucho cuerpo de promoción muy apoyado en lo que sería la biotecnología para el sector agrícola en particular por eso ahí ustedes tienen algunos foros que en su momento se habían enamorado y enseguida salieron a promover este tipo de cosas bioeconomía para el norte argentino bioeconomía para la patagonia bioeconomía para córdoba hay una dirección nacional de bioeconomía o una secretaría o subsecretaría en el ministerio de agricultura bueno ahora secretaría de vuelta habrá cambiado todo pero de bioeconomía que un poco hace un poquito de llamar la atención de que será esto que no tienen absolutamente nada que ver con la perspectiva planteada desde la bioeconomía por Nicolás Georges Corregen es decir desde la economía ecológica como tal nosotros por supuesto traemos a colación que la palabra bioeconomía o bioeconomy viene de Georges Corregen ha sido trabajada como tal en términos de esa discusión de si funciona o no funciona un motor perfecto en algunas condiciones en el marco de una economía de base social y algunas cosas mucho más profunda cosas que ya sabemos que no cierran los ciclos y ese tipo de cuestiones tampoco los flujos de energía y los flujos de materiales pero bueno es un poco lo que está dando vueltas por allí que también al vincularse con esto de la economía verde como tal es interesante que uno sepa que existe entonces otros hablan de economía azul y bueno alguien le vino a vender un proyecto en la Argentina a unos cuantos millones de dólares de economía azul que no sirvió para nada así que tener un poco de cuidado con alguna tacota y quizás preguntar un poco más o discutir un poco más de lo que están haciendo las universidades porque nadie tiene la bola de cristal pero si hay gente que lo viene evaluando como tal está un poco bueno esas son las ideas que tenía para compartir con ustedes en el marco de la charlita actual yo creo que siempre tener en cuenta la perspectiva de los ecólogos nos suma a la economía ecológica y bueno nos ayuda a nutrirnos en ese sentido específico así que bueno es un poco lo que tenía para compartir en una charla inicial sobre economía ecológica y los conceptos de metabolismo especialmente poniendo el foco a la idea del metabolismo urbano como tal así que bueno no sé si hay alguna pregunta o comentario se ven que levantar la mano se ven que hacer alguna crítica si han hecho algún comentario no lo sé si Laura está por ahí o no si que tal buenas tardes teníamos tres preguntas en el chat si quiere las comparto una la dejó Alejandra que se tuvo que retirar pero dijo que iba a haber la charla grabada ella preguntaba si existen las externalidades positivas después teníamos una pregunta de Juliana ella comentaba si el concepto de crecimiento también es usado en la economía ecológica y por último otra pregunta que dejó Ana que se hacía es ¿qué calidad de agricultura y alimentos podrán producir nuestras ciudades con los niveles de contaminación que tenemos? si me olvido alguna se me hacía acordar de vuelta Laura la primera tenía que ver con recordamela ya me puse a bromear y me vi existen las externalidades positivas tal cual las externalidades positivas existen tal cual porque justamente de lo que decíamos era que las externalidades son costos o podríamos también definirlos como beneficios no incluidos en la ecuación de costos de una empresa de una actividad de un país estos costos son costos fijos costos variables más la externalidad en algunos casos la externalidad puede ser positiva es verdad ahora siempre y cuando digamos quien se está beneficiando de eso no tuvo ningún interés en hacerlo es decir por ejemplo si yo tengo digamos un tambo y lo tengo perdido en el medio del campo y ese tambo me cuesta sacar la leche digamos en el invierno un montón y justo el estado provincial se le ocurre hacer una ruta o un camino a 100 metros de mi tambo de hecho me voy a ver beneficiado van a disminuir mis costos esto en un país ideal esto también tengamos en cuenta que no hubo ninguna guivada para romper la tierra y nada de esas cosas estas cosas pasan pero bueno en un país ideal supongamos que se hizo todo eso digamos de buena manera y de hecho disminuye mis costos de ahí era una esternalidad de tipo positivo otra esternalidad positiva por ejemplo eran antes los digamos el uso de los polinizadores que después se avivaron y se empezó a cotizar digamos en el mercado pero al principio se juntaban mucho digamos los apicultores con los con los campos de girasol o con otros campos en producción justamente para beneficiarse del servicio dado por las por las abejas hoy eso se cobra antes no se cobraba ok eso es un digamos una esternalidad de tipo positivo seguro la otra si la otra preguntaba si el concepto de crecimiento también se usa en economía ecológica si definitivamente hay toda una línea de autores que hablan sobre el tema del decrecimiento inclusive en algunas reuniones se han planteado reuniones conjuntas de la sociedad de economía ecológica la ISE y quienes promueven la discusión del decrecimiento bastante yo diría depende de en qué parte del planeta estamos parados nosotros también este tema del decrecimiento funciona más o funciona menos porque en Europa se plantea más fuerte esta discusión Francia España Italia en general y en América Latina todavía hablar de decrecimiento cuando la gente nos llevó una línea de dignidad para poder acceder a una escala mínima de vida es como un poco digamos no sé si raro pero a mí siempre me hizo ruido yo estuve en un par de reuniones sobre sobre decrecimiento y no dejan de ser interesantes pero yo creo que el mundo todavía ha crecido mucho en algunas partes si habría que plantear que decreciera pero hay algunas otras partes en las cuales si es importante ni siquiera hablar de desarrollo sino hablar de crecimiento en condiciones mínimas es decir hay gente que no llega ni a un consumo un poquitito por encima de su consumo endosomático estoy pensando en países africanos en algunos después están los enclaves en los cuales ricos hay en todas partes del mundo pero en la India por ejemplo donde algunos consumos son directamente endosomáticos no tienen nada más que lo que comen y alguna ropa menor y ese tipo de cuestiones todavía nos aleja un poco será posible que la gente pueda pensar en tener una vivienda mínima condiciones mínimas de vida ropa adecuada para abrigarse cosas que nos parecen elementales a nosotros que no para todo el mundo esto sucede o esto está yo creo que hay una cuestión bastante clave sobre la discusión del decrecimiento en estas partes es interesante desde el punto de vista teórico hay uno de los libros que tenemos lo trata el que hace una crítica a la economía verde pero un poco yo lo que menciono es esto me parece todavía que no estamos todos a la misma altura en una situación de equilibrio global en la cual salir a plantear el decrecimiento va a beneficiar a la gente que todavía no llegó a crecer ni lo mínimo cosa que yo lo veo un poquito peligroso es decir tenemos gente que no está accediendo como digo a casi nada bien y la última pregunta sobre la calidad de agricultura y alimentos que se pueden producir en nuestras ciudades con los niveles de contaminación que tenemos y esa esa pregunta me encanta esa pregunta es un enorme desafío es decir la gente de Rosario en su momento cuando empezaron después cambió el lema pero cuando empezaron la gente del grupo digamos de agroecología de Rosario liderada por Antonio Latuca por otros compañeros por Lucho Lemo por otro tipo de gente que viene trabajando esto hace ya décadas les daban espacios para producir que eran espacios impensados para la producción de un alimento basural es decir uno de los primeros lemas ahora no se repite más tampoco lo anden contando pero este uno de los primeros lemas que se tenía era donde antes hubo basura había verdura es decir pero era verdura que era fluorescente es decir de alguna manera tenemos que tener en cuenta eso para tratar de producir alimentos pero es posible producir alimentos más sanos además no nos olvidemos una cuestión en la ciudad por ejemplo no se puede usar agroquímicos ya de por sí ya no sé si es más sano comer los alimentos que vienen digamos de un emvernáculo con una carga agroquímico brutal o comerme digamos un producto que ha recibido alguna contaminación puntual específica habrá que estudiarlo más en profundidad pero hoy estamos recibiendo mucha información de desarrollo agroecológico en ciudades que yo no dejaría de lado es decir lo miraría con cariño no digo para la solución a todo pero empieza a ser útil ejemplo cómo puede ser que en Nueva York se estén cosechando miel en la propia ciudad de Nueva York con una calidad realmente muy buena como puede ser una ciudad que supuestamente está con un edificio altísimo y bueno eso está pasando ahora hoy en día y así recientemente creo que hay un camino alternativo como para buscarle la vuelta a esto y a su vez cuando estamos hablando de reverdecimiento de ciudades estamos hablando de un cambio también en la infraestructura verde de la ciudad que no solamente tiene el sistema alimentario en su centro sino que tiene toda una cuestión de estructura de logística y de desplazamiento bastante distinto no todo tiene que ser alimento tampoco muchas de las de las cuestiones que nosotros a veces destacamos tienen que ver con la recuperación de servicios ecosistémicos en ciudades si ustedes miran o van por la ruta yo a veces veo esas plantitas que crecen en el medio de la nada ahí en la autopista cuando vos te estás parado un montón de tiempo y te mirás para el costado y te ve una planta y decís yo no puedo creer que esta esté creciendo acá y está creciendo ahí bueno evidentemente que hay plantas que soportan eso no estamos diciendo consumir en ese nivel pero si recuperar servicios verdes en esos lugares creo que atemperaría mucho la situación y en términos de lo que son los parques comestibles Rosario es un ejemplo y empieza a crecer esa cuestión y otra cuestión también importante es el desarrollo urbano nuevo es decir una cosa en la que nosotros soñamos que en algún momento sucede es que por ejemplo los programas sociales la construcción de nueva infraestructura en ciudad y pueblo en Argentina por lo menos empiecen a considerar el espacio de un jardín no un jardín en una huerta es decir y en la plaza haya huerta para enseñar a los niños para juntar a los viejos en acciones productivas que le sirvan a los dos y después encima le permitan a la familia hacerse de una carga de alimento que representa digamos un ingreso adicional para el pago por ejemplo del FII que tienen vinculado con la cuota de la vivienda que han recibido yo creo que ahí hay muchísimo hoy día yo siempre se lo dije a los urbanistas acá los urbanistas y los arquitectos tienen un poder que no tiene ningún otro y eso hay que aprovecharlo es decir hay que potenciarlo es decir hay que empezar a generar diálogo en eso yo creo que los programas sociales hoy incorporando esta cuestión mejorarían la calidad de vida de la gente de una manera sustantiva que no es lo mismo que salir a promover o a decir que haya huerta por ejemplo hoy día en una villa donde la gente no tiene lugar donde no puede prácticamente producir alimento porque no hay un metro cuadrado de nada entonces bueno no es lo mismo en algo planificado si se podría ir pensando en transformar esa realidad o por lo menos parte de esa realidad si tenemos a Virginia y después Ana Hola Walter ¿cómo estás? Un gusto compartir estas horas yo tuve que salir un poquitito porque iba a ser evaluada por un trabajo que bueno gracias salió re bien y nos van a publicar un escrito sobre taller de huerta agroecológica así que estamos muy felices no quería comentarte con respecto a esto de la urbanización lo que es huertas que se están empezando a implementar también huertas en los hospitales y eso también es productivo porque se consume de otra manera cambia por más que sea un aporte pequeño pero es interesante se cambia el punto de vista también si tal cual Virginia lo que vos decís es hospitales todos los digamos los los organismos del estado en el cual digamos se puede digamos incidir de alguna forma en esto hogares de ancianos en los cuales el tema de la incorporación de las huertas cambia las actitudes y las relaciones de las personas mayores con el sistema productivo los colegios es más hasta terapéuticamente porque se los incluye también en las tareas diarias y funciona realmente muy bien es como colaborativo todo exactamente exactamente mira yo vi acá en la universidad de Sarmiento están con algunos programas con el PAMI yo dije no tengo nada con esos programas pero yo digo le servirán a los viejos es decir realmente uno que está ahí en la intermedia esto le servirá digamos realmente porque por ejemplo ¿por qué no talleres de huertas pero darle los instrumentos también? y llevarle los materiales en la unidad que por ejemplo vos tenés con el PAMI bueno yo ahí puse una foto en el Instagram que a veces uso para socializar alguna cosa en algunos otros lugares han hecho como tablones pero adecuados a la altura de una persona mayor que no se puede agachar vos sabés lo que te cuesta agacharte te puedes traer ahora y estar agachado digamos ya no tenés muchas ganas de estar lo sabemos todos y trabajando con gente mayor también y por ahí tienen algunas dificultades también pueden tener o está bien que pueden estar controlados ¿no? psíquicas mentales o motrices es complicado pero es muy gratificante porque es inclusivo no sé podés llevar a una persona hasta en silla de ruedas para que haga trasplante no sé plantines pode haga algún esqueje es mínimo yo sé que por ahí en la cabeza o suena muy utópico pero por algo hay que empezar y ayuda mirá el ejemplo de los países desarrollados que evidentemente en algo les ha ido bien en algunas cosas a los tipos estos ya lo están haciendo es decir y la inversión en esto es poca plata comparativamente y formar no formar porque estamos hablando de una generación que sí estaba formada de alguna manera que tienen esa cultura que nosotros muchos de nosotros hemos tenido perdón y como vos decís que capaz que fue hasta dejada de lado porque o terminan internados uno va viendo muchos casos pero vos no sabés en qué condiciones llega la persona y después cuando ves cómo trabaja o cómo se integra vos decís pucha vale la pena y es un caminito como ese hay un montón más es intrínseco todo exactamente y ahí por ejemplo un ejemplo que hizo me acuerdo de Pancho Caporal fallecido hace poco tiempo Pancho una persona muy querida por todos los agroecólogos en América Latina y este y Pancho que estudió en el EMAT digamos que se formó con Eduardo Sevilla que después fue de los grupos de los primeros agroecólogos que impulsaron todo ese proceso de transformación en la agricultura brasileña promovía mucho este tema de las compras a instituciones del Estado bueno ese es otro tema también gran tema ¿por qué le vas a comprar digamos a Carjuro a un supermercado cuando en realidad le podés comprar a los pequeños y medianos productores desde el Estado que tiene un poder brutal como consumidor claro vos sabés que el otro día lo charlábamos con el tema de comedores escolares que por qué por ahí las meriendas o los mismos comedores escolares reciben comida que no es para nada nutritiva y de baja calidad ¿por qué no compran en el mercado de cercanía o productos agroecológicos y viendo al Estado como un consumidor más que consuma sano digamos que no le meta porquerías a los chicos por así decirlo muy vulgarmente pero a lo criollo digamos lo digo definitivamente es así yo creo que puede haber un porqué pero se puede cambiar ese porqué entonces claro nosotros porque nos abocamos con prestamos más atención bueno a los adultos mayores y a los pequeños que con los pequeños y con los que trabajamos y que es la futura generación y comprenden y comprenden mucho más de lo que uno cree tal cual tal cual y Walter me atrevo a hacerte una pregunta técnica sí porque me copé todo vos sabés que yo no pertenezco a FADU y me decían de administración que bueno no vamos a poder acceder a certificación ni nada yo pienso hacer el seminario igual no te dejo de escuchar pero no sé si que lo charláramos con el profesor nos decían porque por ahí no sé si lo extendían ustedes o se podía hacer algo al respecto pero yo igual no me pierdo las cuatro clases que quedan no yo te comento que sucede que es una cuestión formal es decir si nosotros le hacemos una nota o algo ya siendo una actividad formal de la Secretaría de Investigación es como que estamos en un overlapping de cuestiones y no está muy bien que lo hagamos nosotros no vamos a hacer una constancia de este curso si te adelanto que es muy posible que nosotros hagamos otro curso de Economía Ecológica vinculado directamente con sistemas alimentarios que es muy posible que yo lo haga en el mes de octubre en noviembre tengo que ver un poco la cuestión de la agenda pero es muy posible que lo vinculen vinculado con con este tema de sistemas alimentarios como tal porque hay una bocha de cosas que quedan afuera de este tipo de discusiones ese curso si es posible como lo vamos a hacer posiblemente desde el GEPAMA directamente no hagamos un overlapping con la Secretaría de Investigación porque sería no estaría bien en esa parte no es desprolijo está bien así que pero si lo otro posiblemente te lo prometamos que sí igual los veo todos los lunes igual gracias Walter como siempre Ana hola qué tal bueno un gusto yo pertenezco al CIE de la FADU y me resultó muy interesante la charla ahora creo que el tema de la de la posibilidad de incrementar la infraestructura verde y la agroecología en las ciudades hay un hay un nicho digamos que me parece que es interesante que tiene que ver con la planificación de las ciudades intermedias donde todavía no llegaron a un nivel de densificación tal ni de contaminación tal que esto pueda llegar a a interferir digamos con con una agro agricultura sana o una agricultura urbana sana y donde sí me parece que es como vos decís habría que pensar en qué en qué recortes de suelo se deja para estas actividades o se destina para estas actividades ese es un tema que me parece que es responsabilidad de los planificadores y de los que tienen a cargo la gestión de las ciudades que digamos en lugar de pensar por ese lado muchas veces piensan cómo pueden explotar al máximo en urbanizar vacíos urbanos como por ejemplo las áreas vacantes de los ferrocarriles que podrían ser utilizadas para estas actividades ese es un tema que siempre me interesó y bueno lo menciono y otro tema que quería que aclararas vos mostraste algo que me pareció súper interesante fue el tema del metabolismo urbano y de este gráfico de las ciudades donde se veía cómo consumían cada uno de los materiales o energía etcétera lo que no vi en esos gráficos es lo que producían porque si es metabolismo no es solamente consumo ¿no? o sea es lo que también producen de desechos esto esto no está dentro del balance ¿no? porque en términos en términos metabólicos está lo que entra y lo que sale ¿sí? como vos decías entonces me parecía que era reinteresante el tema de verlo desde el consumo pero también cuánto producen ¿no? como como pasivos ambientales totalmente de acuerdo con vos el trabajo de John Fernández que es el más completo a escala mundial sobre las ciudades que hay no lo toma tal cual como vos lo estás mencionando es decir la parte de los residuos no está tan contemplada está la parte de todo lo que entra ¿sí? es decir y la otra componente no está que de por sí es una de las cosas que se está haciendo ahora a eso le tenés que sumar otra cosa que que empiezan a hacerse que es muy importante que primero no se le daba ni la obra ni bolilla que tiene que ver con los sumideros es decir con los lugares de depósito que yo Norte 3 por ejemplo acá en Buenos Aires porque eso tiene emisiones de dióxido de carbono muy muy altas que hasta ahora no venían siendo contempladas pero sí el tema de los residuos como tal es algo es una asignatura que está empezando a ponerse pero es tal cual hay que empezar a revisar las ciudades de esa manera ya Odun es decir el ecólogo que yo mencioné sí lo tiene es decir evidentemente en la parte teórica sí está de hecho muy recomendado muy visto para la perspectiva de ciudad en la parte del número todavía nos estaba faltando coincido contigo y respecto del tema de los espacios en ciudades que justamente nosotros eso depende de quienes están haciendo ordenamiento pero creo que también tenemos que ayudar a pensar otras formas de ver la cuestión no solamente en hacer eficiente el uso que deposita va a depender de los precios y de muchas cosas más que están dando vuelta pero apoyarnos un poco en lo que está sucediendo hoy en términos de producción científica y de investigación de que hay que cambiar la ciudad porque así la cuestión no va después hay toda una parte que yo no les mostré no les mencioné que tiene que ver con lo que se conoce como la Smart Cities es decir la ciudad inteligente que es en toda esta perspectiva de aprovechamiento mucho más eficiente de cada uno de los nichos que va quedando y de aprovechamiento de energía también vinculada con eso y todo el manejo de data es decir que también empieza a tener a tallar fuerte en ciudades así que yo creo que lo que estamos haciendo por ejemplo nuestro grupo que es un grupo más vinculado desde la ecología en los temas de metabolismo urbano es eso es decir tratando de empezar a reflexionar juntos sobre algunas necesidades que vemos que no se están haciendo en ciudades y que sería interesante que se hagan especialmente en aquellas que están como decíamos haciéndose los chinos por ejemplo tienen esa ciudad Dongtang este prácticamente una ciudad verde está en una ciudad para 100.000 personas para ellos es nada pero pero comparativamente ir a mirar qué pasa ahí este no no estaría tan alejado de esa perspectiva de China hoy no es decir de ver una ciudad un poquito más verde un poquito más digamos amigable ambientalmente no diría ecológica porque eso es otra historia bueno bien Walter gracias 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 a vos perdón nos había quedado una pregunta que agregó Pablo él dice volviendo al tema de la inequidad social y acceso de recursos qué herramientas podemos pensar desde la eco eco para reducir la brecha social e incluir a aquellos que están afuera yo ahí diría que de la eco eco lo que lo que te van a hacer es amargarte en términos de que te vamos a tirar datos yo a veces no quiero terminar tan de noche las clases porque justo después llega la cena y la gente se amarga digamos en el momento de la cena o se acuerdan de nosotros mal pero este la cuestión está que nosotros le damos datos de lo mal que nos está yendo en general y después de alguna alternativa que pueden que pueden funcionar pero creo que la función de la eco eco es esa es decir alguien alguna vez hace unos años yo siempre lo cuento es decir en el diario la prensa hizo una entrevista sobre economía ecológica y el tipo le puso al artículo el muchacho muy generoso realmente le puso dos páginas al artículo le llamó economía ecológica la ciencia que salvará el mundo y eso salió el día domingo y me el lunes hablamos y me dice ¿qué tal? ¿te gustó el artículo? y yo digo no, nos mataste es decir porque la realidad es decir la economía ecológica no va a salvar a nadie es decir lo que hacemos es darle algunos datos para que las sociedades traten de transformarse y ahí viene la ecología política que es un poco la otra pata importante es decir desde la ecología política empezar a pensar esto que es lo que se conoce como el intercambio ecológicamente es igual que no es el intercambio solamente ecológico sino de daños entre unos grupos y otros que se produce cuando unos sobreexplotan un recurso y otros se ven jorobados por él o por la acción entonces creo que por ahí pasan un poco los tiros de este asunto vamos con Leo que creo que tenía una última pregunta en realidad era un poco para sumar a lo de Ana que es interesante porque mencionaba más que nada esto del consumo como bueno lo que come ese metabolismo y después Ana sumó el tema de bueno los desechos no voy a seguir en la analogía en lo que sigue en el metabolismo de lo que es pero también está lo que yo hago con esa energía con esos recursos que creo que o sea tampoco está como como que tiene esos tres ejes que está bueno como usarlos de comparativa porque también ahí es donde uno ve quizás la eficiencia habrá digamos ciudades que consumen la misma cantidad y hacen con eso mismo más cosas y tienen menos residuos que quizás otras y al mismo tiempo uno ahí empieza a decir porque a veces no sé terminás comparando Shanghai con alguna isla que quizás tienen muchísimo menos producción y ok consumen menos que está buenísimo por un lado pero al mismo tiempo producen menos y en esta sociedad en la cual de alguna manera hay que producir o tenemos que generar ese desarrollo está bueno analizarlo como en esas tres patas me lo imagino me hizo pensar un poco eso yo vengo del palo del diseño industrial no sé si habrán otros por acá me encanta todo lo que es sustentabilidad me meto mucho y me encanta como encontrarme en estas situaciones en donde quizás salgo en mi lugar de comodidad y encontrar como nuevas visiones que todo como bien decías Walter como que se empieza a unir y es muy importante que nos empecemos a entender entre diferentes disciplinas para poder lograr estos cambios que son mega complejos como la sociedad en la cual vivimos tal cual lo que voy a decir de diseño industrial nosotros también tuvimos un descubrimiento con compañeras tuyas o con estudiantes también que se acercaron al GEPAMA para trabajar en algunos temas y de por sí ahí tenés otra componente importantísima que hace justamente a montones de cuestiones que se podrían resolver desde el diseño hacia las sociedades que empiezan a descubrirse ahora y que antes parecían que que no eran tan necesarias y que hoy en día son tremendamente importantes tuvimos una compañera vuestra que trabajó sobre los bidones de glifosato es decir y al principio ella no sabía ni lo que era el glifosato pero para nosotros era un problema crucial ayudar a pensar digamos qué pasaba con semejante volumen de glifosato y ahí se generó un diálogo interesantísimo donde aprendimos los dos los dos grupos así que sí tal cual y lo que decís con respecto al tema del metabolismo es así es decir hay que hacer ajustes hay que agregar otras componentes adicionales a las discusiones que tienen el gran número está es decir está está más o menos armado mirando esos procesos y después hay otras cuestiones lo bueno del tema metabólico en términos de qué entra de qué entra y qué sale sin medir plata es importante porque nos ayuda a entender el proceso es decir hoy vos vas a mirar este Qatar y si vos miras miralo buscalo los datos es decir si vos ves el crecimiento de Qatar en términos metabólicos y en términos de consumo energético vos te vas a ver una cosita una porquería chiquitita en el planeta que ocupa una superficie nada y que demandó una bruta cantidad de recursos y materiales y energía para cuatro semanas de actividad es decir sumarle a todo eso la cuestión de inequidades que hubo que en la revista de ecología política se ha tratado también esta revista tan recomendada por Martín Alier este que bueno que no deja de ser temas interesantes como para para debatir así que bueno si les parece vamos cortando aquí y nos veríamos el lunes que viene con dos presentaciones de dos compañeras del equipo con Laura Ramos y Andrea Rodríguez y así sucesivamente en este protocolo de intercambio es decir primero hacemos la presentación para que les quede prolijo a todos y después hacemos un intercambio digamos de ideas sea por escrito o sea en forma presencial como ustedes más gusten si ok si les parece Walter tenemos por si me voy despidiendo y lo dejo a Laura como para cerrar tenemos una última pregunta no dejo no me despido nada decime Laura dice me da la impresión que el metabolismo urbano se alimenta de las áreas rurales especialmente en materia alimentaria con esta tendencia al crecimiento de las ciudades los jóvenes de los medios rurales migrando a las ciudades podría contribuir de forma importante a que las ciudades incrementen la producción de lo que necesitan si de hecho los migrantes rurales los jóvenes y no tan jóvenes porque la gente se traslada con un conocimiento que lleva a los lugares el tema es que se nutre no solamente de gente sino que se nutre digamos por un proceso expansivo hacia los espacios rurales de manera no sostenible eso lo sabemos es decir ese proceso fue trabajado mucho por Morelo y por el equipo del GEPAMA por Silvia Mateucci también en su momento estas discusiones de geofagia y ese avance importante de lo urbano sobre lo rural se llevó puesto un montón de cosas también pero sí coincido que el flujo de los jóvenes o de la población digamos que viene de lo rural viene con un conocimiento que podría ser mucho mejor aprovechado en Rosario ha pasado es decir la gente del grupo de Rosario este del centro de producción agroecológica de Rosario del CEPAR bueno tienen el ejemplo de Lucho Lemos que era alguien que venía digamos de comunidades del interior y se convirtió por su conocimiento en una referencia indiscutida y tipo proactivo en la promoción de este tipo de líneas así que un poco eso bueno si les parece ahora sí estaríamos cortando y nos estaríamos viendo el lunes que viene a la misma hora por el mismo canal un abrazo gente cuídense bueno nos vemos gracias chao muchas gracias chao hasta luego gracias muchas gracias hasta el lunes hasta el lunes nos vemos gente gracias Gracias.